Este, nos quedamos haciendo, si no me recuerdo, y vamos a ir por a conseguir este... Agua de quién sabe dónde vergas, ¿verdad? Agua de quién sabe dónde vergas. ¿De aquí? Ah, te iba a decir, ¿por qué siento que voy caminando lento aquí? Es que hay agua, güey. ¿Y esas flores de culos? No hay nada, ¿verdad? Ah, no hay nada. Yo pensé que esas plantas se podrían recoger. ¿Eso qué es, güey? ¿Es una rupia? Creo que sí, ¿verdad? Sí, creo que sí es una rupia. Y entonces, ¿qué tengo que hacer, güey? Ah, mira. Allá hay un cubo. Tengo que ir para allá. Yo pensé que era para allá, güey, pero bueno. Parece ser que eso es después. ¿Hola? ¿Quién anda por ahí? Eh, qué pedo, Navi. Tengo información para el amo. Nos encontramos al suroeste del Bosque de Faraón. Es posible confirmar nuestra posición exactamente mediante el mapa. ¿Ok? ¿Y luego? Pero, ¿dónde consigo esa agua, güey? Ok, aquí toca otra vez este mamón. ¿Cómo? ¿Cómo lo matábamos? Con una bomba, ¿verdad? O sea, con una bomba le destruyamos el escudo. Ok. Si, no está tan complicado, ¿eh? No está tan complicado, güey. ¿No está tan complicado matar al Moblin este? Este... Se hace fácil. Yo creo que se hace fácil. Ahora no sé para dónde tengo que ir. Si, izquierda, derecha. Vamos a izquierda, a ver. Ah, qué pedo. ¿Hola? Ah, pues aquí es donde iniciamos, ¿no? ¿De dónde tenía que llevarle el agua, güey? ¿No me pone alguna crucecita por ahí, algo así? Este, con fines del Bosque... Este, no sé por qué lo puse aquí. No sé, no sé la verdad. Si te soy completamente honesto y sincero. No sé a dónde tengo que ir. Que dijo que teníamos que llevarle agua. ¿Pero de dónde? ¿De dónde? ¿No tienes algo que decirme, Fai? No. No sé si por aquí ya había venido. Sí, pues es que este es el inicio, güey. Este es el inicio, pero no me acuerdo dónde carajos... Tenía que ir. No me acuerdo. O sea, no, no sé. Mejor dicho. Mejor dicho y mejor proclamado. No sé a dónde, verga, tengo que ir. ¿Y esto quién sabe? No sé a dónde... Te juro que no sé a dónde tengo que ir, eh. No tengo ni puta idea a dónde tengo que ir. Un Bokoblin. Ni idea, hijo. Ni idea, maigo. Y lo malo es que no viene el desgraciado de panqueques. Ay, cabrón. O sea, esto es a huevo, güey. A huevo tiene que ser así, güey. No hay otro. Llego en la mano, güey. Es que no sé a dónde tengo que ir. No sé a dónde coño tengo que ir, hijo. Este... Y si vamos a hablar con el este... Con el este señor... A lo mejor él sabe algo, ¿no? A lo mejor sabe algo, ¿no? Es que no se me ocurre... No se me ocurre que otra cosa es ser, hijo. No se me ocurre. Ahora, ¿cómo llegaba... ¿Cómo llegaba el chingado árboles? También ya no me acuerdo. Mira, aquí hay otro. Aquí hay otro chingado. ¿Era por ahí? Era por acá, ¿verdad? Puta, pero... ¿No había una manera más fácil de llegar? A ver, vamos a hablar con este señor. A ver si me dice algo. ¿Hola? Así que has conocido a la dragona de agua. No sabes cómo te envidio. No, pero no me dice ni nada. Ah, mira. Ya aparecen hasta los moblins aquí. Aquí y un... Pero parece ser que sí tengo que ir por todo ese pinche camino otra vez. Parece ser que sí. Bueno. Ni modre. Ni modre, hijo. Pues vamos a hacer esto. Es que no sé a dónde tengo que ir. Ah, me dijo que trajera agua de... ¿De quién sabe dónde, vergas? A ver, ver, ver... A ver si no es por acá, güey. O a ver si no es esta agua. Agarramos esto que no sé. Ahora sí me salió. Ahora sí me salió la recancha de tu hermana. A ver, vamos a... Es que me dice que para allá, pero... No estoy seguro si es esta o de dónde. ¿A lo mejor es de allá adentro? Pues me marca para allá, güey, pero... Pero no estoy 100% seguro de dónde carajos haya que agarrar el agua. No estoy seguro. ¿Eh? ¿Eh? Sí se larga. Sí tiene que ser acá. Tiene que ser a huevo de acá, ¿eh? A ver... Ah, pero aquí están las abejas. Ah. Ah, me cago en. Anda. Anda, te muevo a poco, güey. No me digas que tengo que pasar otra vez por... Por este... Por todo este pedo. Allá hay otro moblin. No me digas eso, no me digas eso. Eh, vamos a que le salen. Váyanse, pinches, abejas. Oye, y el... ¿Y el hilo? ¿Y el hilo? ¿Y el hilo, chaval? ¿Qué le pasó al hilo? ¡Hola! ¿Y el hilo, güey? Sí, sí es para allá, ¿no? Ah, es allá, güey, pero... Pero, ¿cómo cruzo esto? ¿Cómo cruzo esto? ¿No puedo volar? ¿Cómo cruzo esto, chaval? A lo mejor por ahí, ¿no? Pero... Pero, chuta, es que ese no... Ese no era el plan. Ese no era el plan desde un inicio, güey. Vamos a la verga. A la verga de aquí, pinches abejas. A ver si sirve. Ahí está. Agarra al puto insecto, coño. Cacahuates. Más cacahuates. A ver si por aquí, güey. Pero es que me extraña que no haya una soga ahí. Sí, sí es por acá. Ah, su pinche madre. Suéltame. La reconcha de tu hermana. Ah, que la verga. Joder. Joder, con estos mamahuevos. Joder, con estos mamahuevos. ¿Qué te... ¿Qué te... Ah, la madre. Las pelotas. Desgraciado. Este desgraciado. ¿Otras abejas en serio? ¿Qué te... Eso. Eso mamón. No, se me fue la miel. Se me fue la miel de los... De los... De los labios. Ah, su puta madre. No, corre, corre, corre. Ya no me acordaba que estuviera esa mamón ahí. Ok. Ok, vamos otra vez contra el... El moblin. Oye, tú. ¿Desde ahí le llega? Me cago en la madre que lo repario. Puto de mierda. Puto de mierda. No mames. No mames. ¿Qué pedo que no... ¿Qué pedo que no le hace nada, güey? Ah, cabrón. Hostia, la madre que lo parió. Uy, ¿qué pedo con el moblin este? Tiene vida para... Hasta para regalar el cabrón. Ok. Ay, güey. Ay, güey. Ok, tiene que ser de esta, ¿no? Me imagino que sí. Sí, tiene que ser. Tiene que ser agua de acá adentro, güey, pero... A ver. Lo que no me gusta es de que no llevo, o no tengo, un recipiente para donde guardar el agua. He podido detectar la presencia de agua sagrada en el interior de este templo, pero aquí resulta imposible usar el rastreador. A juzgar por la fuerza de la señal que obtuvimos en el exterior, calculo que se hay en la estancia más profunda. No mames. No mames. Recomiendo dirigirnos a la zona más remota del templo, tomando como referencia el punto del mapa marcado. Detecto la presencia de muchos más seres malignos que la última vez que pasamos por aquí, la situación es más peligrosa. Ok. El templo de la contemplación me cago en la puta más. Ya no me acuerdo qué pedo, ¿eh? Con estos. Ahora me hago el culo. Ahora me hago el culo, hijo. Pues es que, güey, estoy diciendo que ahí hay telarañas y tú como pendejo ahí vas. Se podía pasar por acá, ¿no? Ay, güey. Me espantó el baboso. ¿Qué pedo? Oye, espera. ¿Nos conocemos? ¿Tú eres el tipo que me encontré en el volcán? ¿Verdad que sí? Rosso. No me acuerdo. ¿También has venido a buscar tesoros? Exacto. Lo sabía. Se nota que eres un cazador de tesoros, muchacho. Supongo que tú también habrás venido tras escuchar el acertijo que va contando el tipo ese que parece una roca con patas, ¿no? ¿Una roca con patas? ¿El gorón acertijo? ¿Acertijo? Sí, como era, en el templo donde danzan las mariposas, haz que suene una melodía maravillosa. Pero yo he cantado aquí los mejores temas de mi fantástico repertorio y no ha pasado nada. Ok. No hay tesoro que se me resista. Vale, este... ¿Cómo era? Ah, caray. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chaval? Oye, 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 no pretendas buscar el tesoro tú solo, ¿no? Ah, no pretendrás. A ver, escúchame bien, amigo. Que haya aparecido un símbolo en la pared no significa que vayas a encontrar nada de valor, ¿sabes? Me temo que este tipo que parece una roca te ha engañado. Si quieres puedes quedarte aquí y descansar, yo me encargaré de... Ok. Encajalo. ¿Qué es esto, güey? Trazar. ¿Trazar qué? No, no sé. Ah, tres corazones. Ah, había que trazar el... ¿El símbolo de la realeza? No pensé que fuera así, ¿eh? Te digo, ¿sí se podía pasar por acá o en él? Yo que me acuerde, sí, ¿no? Como para adelantar, tenemos que llegar hasta acá. Estatua de Neburi. No puede hacer teleport. Este... No puede hacer teleport. Ah, no, no, no Suéltame, suéltame, suéltame Ok, abajo la araña Vamos a aprovechar a guardar aquí, güey Sí, porque no sé la verdad qué pedo, eh O sea, que nos vayamos a enfrentar Como no está Panqueques No, no estoy como para que me digas si esto es vos o qué chingados Entonces, este Mmm, están en todos mamones Ahora ya son Bokoblins verdes Ya son Bokoblins verdes, hijo Ah, son Bokoblins con arco Hostia, a la madre que lo reparió, eh Cacahuates Bueno, me imagino que cacahuates para los estos, ¿no? Este ¿Y ahora cómo entraba a la sala esta? Está cerrada otra vez, güey Está cerrada otra vez ¿Cómo que está cerrada? ¿Cómo chingada madre que está cerrada este pedo otra vez, güey? No me digas que tengo que volver a hacer toda la mazmorra Chingas a tu madre Chingas a tu madre, güey No mames Este es el colmo con lo que me costó quitarte la llave Con lo que me costó quitarle la llave a ese monstruo Y ahora Lo he perdido por todas las madrigueras No recuerdo En qué agujero lo enterré Pero bueno, tampoco iba a hacerme rico con una simple llave Ese magma Ah, este magma apunta mucho más alto Ok, lo que tú me estás diciendo es que ocultaste la llave en un hoyo Y ahora no sabes qué hoyo es Y ahora como ya puedo nadar Me puedo caer Y puedo hacer otras cosas acá abajo Ok Bueno, esa no era mi intención Pero bueno ¿Tú qué era? Dentro de la sala ubicada en el centro hay un mapa del reloj Sí, ¿no? Es que el ataque ese cargado no le hace daño Es que si me quedo aquí atorado ya valí caca Ahora No sé si acá abajo haya hoyos O por qué de montres, güey Ay, no mames que se choca contra las lianas Chingas a tomar Es que el trabajo más pendejo, güey Ah, la verga Su puta madre Es que te juro que yo intento dirigirlo, pero estas mamadas Ahora déjame chingar Bueno, mira, ¿sabes qué? Es que de todos modos creo que Ah, no, ese no sirve Pero como por qué necesitaría ir abajo, güey No lo sé Como por qué necesitaría ir abajo No tengo ni la más mínima idea Es que acá abajo no hay nada O sea, ningún hoyo ni nada por lo que pueda No sé si acá debajo del agua pueda Pueda, este Pueda rascar O puede excavar, pues Necesitas ayuda Sobre la llave Sí, la llave Estoy casi seguro de que la enterré Pero no logro recordar dónde Creo que Creo que aquí no Porque a soledad no traes un mapa, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver Que tenga un mapa o no? Una rupia Una rupia Una maldita rupia, coño No, pues aquí no No, pues aquí no No creo que sea esto Una rupia También una rupia A la verdad ¿Te imaginas que sea aquí, güey? Afuera Aquí tampoco creo Rupia azul Y nada más No había una araña Ah, sí Hostia la madre Ya apareció un dragoncito de estos De tres cabezas, güey O lombriz de tres cabezas Mierda, eh Ah, ya no hay una araña Ya no hay una araña, chaval ¿Y cómo ¿Cómo llegaba allá? ¿Cómo llegaba allá? Y yo me acuerdo, güey No creo que pueda ir por debajo del agua, ¿verdad? No ¿En esta? ¿En esta? ¿En esta? ¿En esta? Tampoco Podré meterme otra vez a ese pedo No lo sé, pero este pedo está No sé, como que aquí no hay gravedad O no sé qué chingados pasa Métete, pendejo No sé qué carajos pasa Aquí, güey No, es que aquí ya no hay Aquí ya no había nada Entonces, ¿dónde vergas es? ¿Dónde vergas es, chaval? Chingas a tu madre Qué hincha pez, lobo de mierda ¿A dónde vergas es entonces, hijo? ¿Y cómo llegaba allá? Ya no me lo acuerdo Ya no me acuerdo Cómo llegaba al otro Al otro extremo, cabrón Tendría que haber algo por acá, ¿no? Es que eso de la puerta oculta era para meterse ahí Pero no había nada más Déjame ver una cosita Déjame ver una cosita, chico No puedo llenarla de esta agua Es que te imaginas que nada más necesitará Ah, llegaba por allá, ¿verdad? Sí, es cierto Bueno, pero igual no creo que haya gran cosa A ver, me voy a enfrentar al Al este, este A la lombriz de tres cabezas Pero Pues fuera de eso No, no hay gran cosa, güey Arre pues Y está aquí, ¿no? La pinche llave Oigan ustedes, perros de mierda Mierda Ahí está la verga Ahí está la verga, güey Sí, siempre me cuesta este vato Un corazoncito o algo así Puros corazones aquí, muy bien ¿No hay nada más? ¿Y entonces? ¿Y entonces? Pues sí, tengo que llegar hasta allá al fondo, pero ¿Pero cómo le hago? ¿Cómo verga le hago, güey? Es que yo no veo ningún otro lugar para excavar, ¿eh? Yo no veo ningún otro Aquí no había ninguno para Para excavar No creo que acá atrás haya algo No creo, la verdad No creo Ah, aquí está la araña ¡Ah, la madre! ¡Chingo de murciélagos, güey! Tres rupias ¡Ay, cabrón! Ah, mira, ahora ya los murciélagos ya no Ya no vienen tan a los YOLO Mierda Ah, que tu puta madre Es que no hay, güey, no hay ¿Aún chingados voy yo? ¿Aún chingados voy yo? Si no hay, güey Acá arriba está la pinche plantita, ¿no? ¿O ya no está? Madre 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 Ah Es que ahí estaba, cabrón Allí estaba Y de aquí para acá No puede haber Tanta diferencia No puede haber tanta diferencia No es que no hay No hay nada, vamos No hay nada ¿Entonces? ¿Dónde, vergas, está el pendejo de panqueques, güey? ¿Entonces a dónde, güey? ¿Dónde, carajo, está la pinche llave? A ver, y si me acerco, ¿qué pasa, güey? ¿Qué me dice? Está cerrada, claro Ah, pues, puta mal Parece que algún secuaz de Grajima ha vuelto a cerrar la puerta Va a ser necesario buscar una nueva llave O de nuevo la llave Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, pendeja, ya lo sé ¿Dónde, vergas, está? Ese es mi... Mi este... Mi preocupación Es que aquí solamente hay una puerta, ¿no? La puerta que nos llevaba a la... A la sala esa Esto, güey, pero no Así como tal, llevarnos, llevarnos No nos lleva Solamente era para... Aquí no hay nada, güey Si lo quieres hacer para arriba estaría machinado, ¿verdad? A ver, vamos a preguntarle sobre el tesoro este pendejo Es que no puede ser posible, güey No, pues No hay donde escarbar aquí, cabrón Este... Sobre tesoros Que parezca una roca con patas Dicen que hay una escultura de oro Que abre una puerta muy importante Tonto en la cara, vamos, confiesa ya Estoy casi seguro de que le enterré Pero no logro recordar dónde ¿Dónde era? Creo que aquí no Por casualidad no tendrás un mapa, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver que tengamos un mapa o no? ¿Qué chingados tiene que ver? Es que aquí a menos que esto sea una puerta Pero no es una puerta Te digo, ¿qué carajos tiene que ver? Que este... Que tengamos un mapa o no, güey ¿Y ya respawnearon estos güeyes tan rápido? ¿En serio? Bueno, las arañas ¿Por qué respawnearon tan rápido, güey? ¿Por qué respawnearon tan rápido, cabrón? No me digas que tengo que enfrentarme a huevo este pendejo Ay, no mames ¿Qué es esa mamada, güey? ¿Qué es esa mamada? No, pero es que este no Este tampoco es, este tampoco es La re puta madre Entonces Entonces, güey Es que yo no me explico entonces ¿Qué pedo? Tengo que matar a todos en este pedo Qué chingados Aquí no hay nada, hijo, no hay nada Y de seguro va a salir con alguna mamada El vato este Con que, ah, la tenía aquí Es que no veo ningún otro lugar Donde Donde puede estar O sea, qué tan lejos puede estar, cabrón Qué tan puto lejos puede estar No me digas que está oculta En alguna de estas hierbucas Porque Te parto tu puta madre Te parto tu puta madre Donde me digas que está Entre alguna de estas hierbas, güey No me digas de qué Quiero decir ti ¿Sí? ¿Qué pasa? No está, wey, no está No está, ¿qué hago yo? ¿Qué carajos hago yo, cabrón? Te digo, ¿dónde está el maldito de panqueques? Que cuando se le requiere, no está Cacahuates, ¿no? Cacahuates ¿Qué carajos? Quiero cacahuates Es que si tengo que estar buscando todos los O sea, tengo que estar quitando todos los quiches hoyitos O todas las plantitas Me voy a llevar aquí un tiempo Y luego para que no sea necesario de todos modos Chingas a tu madre Es que ¿dónde, wey? Te juro Te juro que no sé en dónde Te juro que no sé en dónde, wey No lo sé Y lo que me hace dudar de que si está en alguno de estos De las plantas Es el hecho de que se pueden conseguir cosas Si... Si haces lo de las plantas O sea, si... Si golpeas las plantas Puedes conseguir objetos Eso es lo que me preocupa, wey Que esté metido en algún puto... En alguna planta, wey Y este... Y... Si está en ese pedo Pero parece ser que no Es que no sé, wey Te juro Te juro Te juro que no sé, wey No sé, no sé No sé No sé si sí está Si no está ¿Dónde carajos está? De seguro está Es que no sé No sé, wey No sé, te juro Te juro que putas madres No sé No sé No sé No sé dónde está No sé dónde está Sayo ya ya partí cada cada planta y ya se respondieron o sea ya se regeneraron las plantas yo estoy apostando a que está justo en el hoyo donde está metido este pendejo estoy apostando a que está igual porque otro lugar yo no veo yo no veo otro lugar donde puede estar o donde donde carajos haya hoyos yo no veo o sea discúlpame pero yo no veo a lo mejor ni siquiera está aquí en este en esta chingadera de templo wey y yo aquí de pendejo buscándolo probablemente yo no veo ni madres disculpa discúlpame pero yo no veo ni madres nada nada yo no veo nada de nada no hay nada wey es que no te juro por lo que más quieras que no hay ni madres no hay ni madres y te digo aparte aparte de qué carajos te sirve que este vato te diga de casualidad no traerás un mapa es que de nada te sirve dice que lo enterré en algún lugar este pero que no se acuerde en donde yo te lo apuesto y te lo aseguro que está en el hoyo donde donde está posado wey te lo apuesto te lo apuesto un millón de veces que está en el puto hoyo en el que está wey ya busqué en todos los que hay por aquí no y no hay ningún agrieto si mira ya respawneron las arañas tanta madre del señor estas arañas respawneron cada puto segundo wey algo tendrán que ver las arañas no lo sé este porque realmente no creo que ayuden en gran cosa 3 rupias es que yo ya no sé ya no sé dónde vergas buscarlo objetivo actual eso no eran los objetivos actuales que quería la verdad no eso no era no no sé la verdad no tengo ni puta idea dónde carajos este este si no busco un tutorial voy a pasarme aquí la vida entera y como no está el pendejo de panqueques pues este que le hacemos skyward swords hd templo de la contemplación segunda llave según segunda segunda llave pequeña no pinte madre pincha youtube de mierda no pero yo no es que ya puedo llegar ahí wey no 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 es la misma que el pedo segunda visita déjame quitarle ponerle el mute wey eso es lo que quiero saber dónde carajos está la segunda llave vence al al este mamón ahí no hay nada ya le chequeé no hay nada ah no mames eso no estaba pendejo eso no estaba ni cagando hostias que se supone que hay unas enredaderas no es cierto no había absolutamente ni madres cuando yo fui wey aquí en este pinche pedo no había nada cuando yo fui no es cierto me estás robando desgraciado de mierda no había nada cuando yo fui cabrón nada te estás mamando te estás mamando hijo espérate que se vaya el gordo para la derecha ah no se va ah no te vas gordo de mierda a la izquierda wey yo chequeé toda la puta sala yo chequeé toda la puta sala cabrón chequeé toda la puta sala coño me cago en las mil pelotas chequeé toda la puta sala mamón no no te creo ni más no te creo ni madres mi madres te creo mi madres te creo hijo no me digas que otra vez nos vamos a enfrentar una gran... uuuuuh hostia shit nada Te dije que en algún momento Iba a llegar a darle un putazo que te cagas Iba a llegar a darle un putazo que te cagas Te lo dije o no te lo dije Bueno Pues este fue Otro Qué tan necesario es enfrentarse Estos Estos dragoncitos o quién sabe qué Lombrices Ok, ahora necesito Necesito, necesito Explícitamente qué Este, pues llegar otra vez allá ¿No? O sea O sea, no No hay tanto problema No hay tanto problema Tenemos, o sea Solamente tenemos que cruzar este pedo Ni siquiera necesidad de enfrentarnos a Al este, a la lombriz Yo siempre me quedé con la Con la inquietud De cómo se consigue esto ¿Cómo carajo se conseguía ese pedo? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Pero si no me acuerdo ¿Cómo conseguir ese pedo? No, no me acuerdo Teníamos que pasar para allá Tampoco me acuerdo Hay un hada Hay un hada No, un hadita me vendría muy bien Cabrón Un hada me vendría muy muy bien Bien, chaval Oh Si los puedo matar así Un hada me vendría de puta madre Pero Pero si no No tendría donde carajos Bueno La voy a guardar Pero A lo mejor en algún momento Lo ocupo O sea En algún momento de ahorita Pues si Chingue su madre Vamos a recargar Granadas Granadas Y creo que si no hay No hay como que pierdo ¿Verdad? Si te digo Me quedo Me quedo con esa curiosidad De De saber Cómo se conseguía este pedo Wey ¿Necesitaba algo? ¿El gancho? ¿Alguna mamada? No me acuerdo Cómo conseguir ese Ese pedo No me lo acuerdo Ok Ok 20 rupias más No me lo acuerdo Cómo conseguir eso ¿Por acá adentro? Acá adentro Estaba el esqueleto ¿Verdad? ¿Otra vez? No No Pero ya la cagué Ya la cagué Wey Porque tengo que hacer este pedo Cómo conseguir Cómo conseguir El recipiente De corazón Bueno El contenedor De corazón Cómo conseguirlo Chaval Cómo conseguirlo Ese es un detalle Por supuesto Que sí No sé Si alguien sabe Cómo conseguirlo Por favor Que lo diga Que Que hable ahora Chaval Si es para acá ¿Verdad? Ah no Es hasta el otro extremo Ok Es que no sé Wey No sé No sé Qué pedo Es aquí Se supone Ok Hola Y estos Como los ven So Ah ok Ok Ya vi Como Ya vi Como A la madre A las pelotas A chingas A tu madre Puta Si va a estar Un poquito complicado Ahora Ahora Ahí está Vale Y ahora Voy a necesitar Otra vez Una llave Wey Voy a necesitar Otra vez Una Maldita Llave Puta Este Se desincronizó Otra vez Se desincronizó Otra vez Esta Porquería No Perdón Lo estoy tirando Para acá Pendejo Otra vez Otra vez Una maldita No puedo creer Que haya venido Hasta aquí Para el final Para el final Irme con las garras vacías Qué triste Por lo visto Alguien se me ha adelantado Aquí no hay más Que agua Y a quien le interesa El agua A mí no Te lo aseguro Ya me voy Amigo Cuidado con los agujeros Agujeros Bueno No necesito corazones Aquí La verdad Y aquí tenemos Una rupia De veinte Bueno veinte rupias Pues Y aquí más rupias Muy bien Dos rupias más Para ser exacto Ok Un corazón más Vale Vamos Vamos a guardar Por si no necesito Este Por si no necesito Una llave Vamos a guardar Ok Ahí guardamos Hola Ah no necesito llave Muy bien A ver Qué pedo Hola Después de una hora Ya estamos aquí Y Y A ver Qué pedo Ok Ahora son Tres Tres cabezones Muy bien Muy bien No está tan difícil Y Si lo hago Con este ¿Qué pedo? A él No le se hace nada Igual a esa mamada Que no le se hace nada Ok 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 Yo creí que iban a ser Un poquito más fácil Creí que iban a ser Un poquito más fácil Pero es que este pinche control Ya se desincronizó Otra vez Que no me hagas Así Así De putazo en putacito De putazo en putacito Poco a poco Los mato Qué pendejo Qué pendejo Que estoy Hostia Hostia Me cago en la puta Mal Ah cabrón No contó Ok Le hizo un poquito De daño A estos vatos A los tres Creo que les toque Ok Uno menos Mierda Cuidado 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 Uf Está otro menos Soy la verga Hijo Soy la verga Andando Chido Hijo Yo pensé Que me iba a enfrentar Otra vez Contra Grajín Pero bueno Está bien Está bien Está bien Zelda Ah no Verdad No era Zelda No veníamos por Zelda Aquí Era por agua ¿O por qué carajos Veníamos? Ok Detecto la presencia Cercana del agua sagrada Puesto que no se detecta Ningún Eh Ok Entramos De donde sea De donde sea Te digo Ese es el pedo Que Voy a necesitar ¿Me meto? Ah mira Hay unas alas ahí ¿Me meto? Voy a necesitar Un recipiente Wey Entonces voy a ocupar Yo creo que este Llenamos el recipiente Del agua Ahí está Agua Es incolorada Incifida Pero Ah no No es de esta agua Entonces Entonces ¿De qué agua es? ¿O qué? Este pinche agua De esa de ahí Ah Tienen que estar Las hadas Bueno Parece ser Que tienen que estar Las hadas A ver Nos acercamos Poquito a poco Esperando No agarrar Ningún hada Y agarrar agua Es agua Wey Es agua Ahí está Agua sagrada Ok Es que necesitaba Hacer agua Que estuviera cerca De las hadas ¿Vale? Como que agua Bendecida por las hadas De que esta agua Sea idéntica A la de la Malmita de la dragona Del agua Sugiero regresar Ante ella Ahora hay que echarnos El pinche viaje De regreso No Este ¿Cómo? ¿Cómo regresaba Ella? ¿Cómo regresaba Ella? ¿Cómo regresaba ¿Cómo regresaba ¿Cómo regresaba ¿Cómo regresaba ¿Cómo regresaba ¿Cómo regresaba No? No pues es que Si nos va a llevar Un ratito O sea Regresar hasta ella Nos va a llevar Un ratito A su puta madre Las abejas Salta Salta No No Que se le acabó La energía Aline Chinguen A su puta madre A que la verga Con estas Pendejadas Si Me vale verga O no Y ahora De aquí ¿Para dónde era? Para salir ¿Verdad? Tenemos que salir Sí 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 De que lo repario Puto Madre que lo repario Puto Bueno Y ahora ¿Y ahora Hacia dónde Madre será? Hacia acá ¿Verdad? Déjame marcarlo Déjame marcarlo Por cualquier mamada De todos modos Ni lo veo Fíjate que ni lo veo El pinche punto ese Pero Está allá Pero bueno Hay un slime Sot Mierda 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 La planta Venga Vamos a la verga No me interesa Andar peleando Contra estos vatos Ni al pedo No me interesa Vale Regresamos A las profundidades De donde salimos Niña Este pedo Está Desincronizado Otra vez Niña Niña Y luego ¿Hacia dónde era? Sí Ya Ah Pero hacer el giro Te cuesta Te cuesta energía Me cago en tu puta madre ¿Qué estás haciéndole? Ya se desincronizó Este pedo Otra vez No me acordaba Que había Estas mamadas No está El tentáculo Este ¿Verdad? No Pero están Estos Güey Mira Aquí hay algo Porque Como sabría Esta chingadera Güey Con una explosión ¿No? No está Ah Pero creo que ni siquiera Era para acá No esto nada más Era para rupias Güey Y entonces ¿Para dónde era? ¿Para allá? Ah Que la verga ¿Para dónde era? Ah Que la chingada Con estas botas De mierda ¿Para dónde era, güey? Ya me perdí ¿Era Era por arriba? Ah Ah No es por allá Mierda No mames También ¿Para qué Lo hacen Tampiche Complicar el camino? Aquí venía Lo de que Teníamos que saltar ¿No? Y luego De aquí Era otra vez ¡Hora, hora, hora! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? Ah La bomba Esta De los cojones Coño ¿Si era por aquí? ¿Si era? Y era por acá abajo La reconcha La reconcha Del orto Andale Y luego Era para allá Correle, pelotudo Correle Correle, pelotudo ¿Eh? Así Hola, Link Hola, hola ¿Cómo estás? Hace ya tiempo Que no te veía Correle Para arriba ¿Verdad? Sal como mago Sal como mago Eso Bueno, hay un poquito Medio culero Pero bueno Ahí está A verte en tu pincha agua Increíble Es auténtica agua sagrada Lo has logrado Date prisa Y viertele en la marmita En la mamita Ay, no mames ¿A poco todo eso cabía ahí, eh? En el tarroncito Vuelvo a estar rebosante De energía Abre bien los ojos Mortal Contempla Farón Ok La dragona del agua A la que la diosa Confió la protección De esta tierra Y no lo hiciste Muy bien La verdad Me ha servido bien Has cumplido mis órdenes Y me has traído El agua sagrada Tu esfuerzo es digno De alabanza Superaste el juicio Del espíritu Y obtuviste El escama Del dragón acuático Y tales hazañas No pueden atribuirse A la suerte Ahora me toca a mí Cumplir mi promesa Te conduciré Hasta la llama sagrada Acompáñame Acompáñame Ah, es para allá Ajá ¿Y luego? Observa con atención Yum, yum, yum Bueno Pudiste haber cerrado La llave Y con eso también Con eso también Se detenía Digo Ahí está Muy bien La llama La llama sagrada Se encuentra en esta zona Pese a que la Cascada impedía el acceso Los monstruos han logrado Entrar de alguna forma Y han tomado el lugar Oh, que la chinga No me cabe ninguna duda De que volveremos a vernos Aunque por si acaso Ve con cuidado Hasta pronto No mames Jale tu pinche mal Jale tu pinche mal Bueno, salgo a mi manera Ok Ok Vamos a Debí de haber guardado Debí de haber guardado Por cualquier cosa Debí de haber guardado Y yo que quería hacer Otra llama sagrada Pero Pero por lo que veo Apenas vamos a la mazmorra ¿Verdad? No creo que sea así Tan fácil conseguir La La llama Ah En esta Este es el miniboss De las De las como manos O algo así Como Es como tipo Rollo Este Egipcio Algo así Más o menos Este es el boss O sea Este es la La mazmorra Pero este es el boss Que nos va a tocar ahora Ok Arre 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 Pues arre 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 Y una rupia Y aquí Y aquí Que tengo que hacer No lo sé A ver Vamos a leer este El símbolo De la gratitud Que adorna El gigante De piedra Muestra El ciclo De la vida Que domina Esta tierra Ah perdón Perdón La espada Primera Ah no La espalda Primero Después el trasero Luego el dorso De la mano derecha Y después el de la izquierda Espalda Trasero Derecha Izquierda Eso como que no Lo entendí muy bien No No la verdad es que no La verdad es que no La verdad es que no lo entendí muy bien La espalda El trasero Derecha E izquierda No entendí que hay que hacer hijo Este Me queda Me queda Me queda esa duda La verdad Es que ¿Por qué estás No? A la madre Las pelotas Las pelotas Las pelotas Y hay algo Que se vea En la mano O que diga En el trasero Trasero Mira aquí hay algo Que quien sabe Que vergas era Ya no me acuerdo Ah no no Nada Te soy sincero No sé Que carajos Tengo que hacer La espalda La espalda Primero Pero no puedo Llegar allá We ¿Qué es ese Slimeshot? La espalda Primera Ah estas madres Tienden como espinas Por eso me hacen daño Ese está iluminado El de arriba Es el de abajo Pero es que Como que no le entiendo Muy bien ¿Qué tengo que hacer? No le entiendo Muy bien ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguna pista? ¿Tienen alguna pista Ustedes? Si hay alguien Wey digo Porque parece ser Que Ling Ya también se fue Esto no tiene ningún sentido La verdad es que esto no tiene ningún sentido Mejor voy Mejor voy por la rupia Mejor primero voy por mis 100 rupias Chíguenas Oh La verga Hola Ah Ese es pasar rápido Entonces Mierda 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 Es puta mal Ok Ok Espérate Wachado Espérate No es que es que porque la cagas link porque la cagas porque te empeñas en cagarle hijo bueno son 100 rupias tampoco es como que la gran cosa es que entonces no sé no me cago en la madre que lo revareo porque no sales del otro lado link verdad hasta agarrar la puta rupia es complicado en este pedo en serio a ese era una prueba nada más en serio ser una prueba y aquí hay algo esto no sé la verdad o sea da igual el orden en el que lo hagamos y esto con qué una bomba con una bomba chaval no 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 pues no se la verdad eso me imagino que será para detener el flujo de agua no tal vez y poder pasar ahí la cuestión está en con qué hacerlo no puedo pasar no puedo pasar de alguna manera tengo que hacer este pedo y de alguna manera tengo que hacer no así no así no así no así no así no así no ah caray de algo servirá esta chingadera ¡Gracias! Se sintió que vibró No se me ocurre como qué carajos hacer aquí Para darle la vuelta No, no, y es que tampoco es como que darle la vuelta ¿Cómo llego allá? Ese es el pedo, hijo Ese es el pedo, hijo Eso es lo que no me cuadra Eso es lo que no me cuadra, mi buen Qué tan complicado puede ser este pedo, hijo Qué tan complicado puede ser este pinche pedo No lo sé No sé qué tan complicado puede ser Hacer esta chingadera Y luego Ok, más arañas, un cofre Por arriba no se ve gran cosa No puedo ir por acá O sea, tengo que tirarme a huevo por acá Ah, la madre que lo repario Hijo de tu puta madre Ah, ya vi, ya vi, ya vi Ya vi cómo vergas hacer esto Ok, ok Y aquí esto es Hola Oh, que la chingada ¿Sabes qué? No tengo tiempo para ti Cómete esa madre Y ahí nos vemos Ah, bueno, esto solamente es como para regresar Corazón Lo tiene ahí enfrente y no le da Ok, esto solamente es para regresar Arre Arre con la que va arre, chaval Ok Ahora esto Ah, cabrón Ah, ya no me acordaba Si es cierto Ya no me acordaba Que las pinches arañas Lanzaban así, ¿verdad? Ya no me acordaba Arriba, pendejo Era para arriba, pendejo Ah, mira Aquí qué Aquí qué chingado Todo por una rupia nada más La puerta solo se abrirá Ante quien golpee las cuatro piedras Luminiscentes Según el orden del ciclo de la vida de esta tierra La puerta solo se abrirá Es que dijo espalda Espalda, trasero, derecha, izquierda No sé si por espada se refiere ¿Así? Ah, no Dice La puerta se abrirá Ante quien golpee las cuatro piedras Luminiscentes Según el orden del ciclo de la vida De esta tierra ¿Y cómo era ese orden? No me acuerdo Bueno, y si Es que creo que sí era así, güey ¿No? ¿No? Ah, chinga Ah, chinga Ay, cabrón ¿Qué es esto? ¿Qué chingados es esto? Nah Las pendejadas ¿Cómo? ¿Cómo es esto, güey? ¿No era arriba, abajo, derecha y... Sí, derecha, izquierda Espérate, pendejo ¿Es esto? ¿Pues este es otro? No, si es por acá Es arriba, abajo, derecha y izquierda Ah, no Arriba, abajo, izquierda, derecha ¿Y por qué así, güey? Yo no me acuerdo que fuera así Yo la neta no me acuerdo que fuera así Arriba Abajo Izquierda Derecha Yo no me acuerdo que fuera así ¿Qué carajos es así, güey? ¿Qué carajos es así, eh? Ok Tendría que ser derecha e izquierda, pero bueno ¿Y de aquí qué? Seguimos Dos arañas Muy bien Me parece de los pelos, hijo Me parece de los pelos No le puedo cortar el... A ver, tengo una curiosidad No le puedo cortar Su hilito Con el escarabajo Su telaraña Bueno Sigo sin... Me cago en la madre que lo reparé No puedo Sí puedo, ¿no? Ahora, ¿acá qué hay? Para que este pendejo cubra esta... Esta... Sí, sí puedo, güey Sí puedo, güey Sí puedo cortarle Ah, mirá Allá hay un caminito Ay, pero por... Por tres rupias No, nada más Ah, eso te da cacahuates No, por tres rupias Ahora, ahora, ahora ¿Qué pedo? Doble salto ¿Cuándo desbloqué el doble salto, güey? Ah, mira Por esa sí Por esa sí, chaval Veinte rupias, sí Pero... Pero es que tres rupias... Joder Joder Chido Ven, baja Maldita araña Eso Eso, mamón Eso, mamón Sube, sube Ah, es que tienen zapata Hola, Stichy Hola, hola ¿Cómo estás? También tú hace tiempo que no venías ¿Qué pedo? ¿Qué onda? ¿A dónde andaban? Ah, pero esto solamente es para una rupia o qué? Ah, no Sí es el camino Espérate, boludo Espérate No, pero sube, pendejo No te hagas pendejo, Link No te hagas pendejo, eh ¿Por qué no se acerca? ¿Por qué no se acerca el baboso? Es que andaba en clase y luego no te veía porque estaba enfocado en crecimiento en Twitch ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ah, mira, este es el cofre que estaba al inicio Ok, ok La llave, muy bien De puta madre, esto era la llave, concha tomada Ah, no, esto Ah, no, era el cofre que vimos ahí Pues esto simplemente era una vuelta, ¿no? Porque era nada más lo único que teníamos que hacer en sí A subir contenido aquí, a hacer esto Ah, ya no me acordaba que también hacías directos Y luego la llave, la llave, la llave, la llave ¿Y la llave para qué, güey? ¿Para qué la llave si este pedo no tiene llaves? Ah, no, sí Pero ¿a poco ya? Es que todavía hay varios lugares que no Bueno, a lo mejor A lo mejor cuando salgamos Porque creo que ahorita ya vamos contra el boss Ah, mira, ahí hay otra rupia Ahí hay otra rupia que me va a costar la vida Eso, mona, eso Porque esta la primera y la otra me costó la vida conseguir la cabra Puta madre Ahora Este Mala reconcha de tu hermano Si ya vamos contra el boss No quiero, ¿eh? Voy a guardar por si las dudas Porque no quiero Tengo miedo Tengo miedo, güey Tengo miedo de ir contra el boss ¿Qué tal si me hace daño? ¿Qué tal si me hace algo que no quiera? Si me toca ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? Es que todo eso, te digo Todo esa chingadera Tendrá que ser después, ¿no? De De conseguir este pedo Pues yo creo que sí, güey Porque Otra cosa ya no se me ocurre qué hacer A ver Y no puedo tener el afiliado por la media Y yo así como hijo del H ¿Esto es el boss? No sé yo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chaval? Tengo miedo Tengo miedo porque Porque eso creo que es el boss Eso que está ahí muerto Creo que es el boss, chaval Pero esto no sé la verdad Qué carajo sea O sea, ¿qué vaya a hacer? ¿Qué me vaya a hacer? No, creo que sí me tengo que tirar, ¿eh? Creo que sí me tengo que tirar Porque Creo que sí O mínimo, mínimo Mínimo Es un moblin Es un moblin Pero como que tiene dos armas Como que tiene dos armas, chaval Es que así no se alcanza a ver muy bien Porque aquí no puedo hacer nada, ¿eh? No puedo hacer nada con este pedo Entonces Me cago en Me cago en las repelotas Pues nada Vamos para allá Qué nervios Qué nervios Sí es el boss Usa la cuerda La amarras Ahí En la llave Y bajas La cuerda ¿Cuál cuerda? No tengo ninguna cuerda No tengo ninguna cuerda, chaval Pues vamos a lo Yolo Chingues A ver qué pedo Es un miniboss Yo creo Yo creo que es como un miniboss, ¿no? Porque Porque así como tal Boss, boss No No me parece que sea como un boss Aquí hay para amarrar otra cosa O bueno Es que por qué verga Link Te giras así, mamón Sí, este es como los esqueletos Que acabamos de vencer, güey O sea No cambia No cambia en nada, güey No cambia en nada Ay, güey Epa, pelotudo Ah, la mano Tranquilos, tranquilos Es que Que los otros mamones También me quitaron Me hicieron daño Así que no les sorprenda Que me haga daño este baboso Víngase a tomar Nada más que sí está más chiquita La La, este La plaza, ¿eh? Ah, la madre Que la madre O sea, le estoy dando Justamente En los lugares Donde Donde bloquea, güey O sea, ¿qué pedo? Ok, segunda fase Segunda fase Con cuatro armas A la verga No mames ¿Qué es esto? General, ¿qué novio? ¿Qué pedo? Se hellouda Hello Y fíjate Justito 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 caímos Este Así como 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 el general Que no vi en Star Wars Y este vato así Con sus Con sus chingaderas De Que no vi A la puta Qué bueno Que no te hace más daño Del que No, es que este Este te cierra Te cierra El El espacio Que tienes De Para poderle atacar En uno solo, ¿eh? En uno solo Te lo cierra, güey Y eso no me gusta Vamos a regenerar Todos los corazones Chingues a mal Corre, corre, corre Como el viento Tira al blanco Corre como el viento Tira al blanco ¿Ves? Te digo No, si por él Fuera Lo cubriría A los cuatro lados Hola madre Hola madre Salta, salta, salta Salta sin parar Hostia ¿Doble? ¿Doble daño? A ver si puedo Si puedo asestarle Una Una granadita, güey Si Si le hizo Si le hizo No le hizo, güey No le hizo La reputa madre La reputa madre No le hizo No le hizo Este desgraciado De mierda Y yo Haciéndome Muy bravo De que Este es fácil Esto es fácil Tienen que ser Dos putazos Si no le doy En esos dos putazos Ya chingada Mi madre Porque Porque te ataca Después de esos dos putazos Te ataca Bueno, por lo menos Le dimos uno Vení, puto Vení Tranquilos Tranquilos Acá te cambia la puta cámara Así no me acomodo Es que no mames No puedo No le doy No le doy Con ni madres No le doy Con ni madres Chingas A tomar Te digo Que cubre Cubre justito El lado Que le voy a dar Ay wey No te caigas A la madre Las pelotas Reacciona rápido Link Joder No se deje Ni al pedo No se deje Este wey No se deje Este wey A la madre No se deje 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 Bueno, por lo menos Le asestamos Uno wey Uno cada Cada pinche Corpus San Cristi En San Juan Pues A la madre Se supone que tengo dos hadas, cabrón. Ok, ok. Ahí le cayó, le cayó un poquito... Le hice un poquito de mella, eh. Le hice mella, güey. Le hice mella en ese ataque. ¿Ahora quieres hacerme el puto favor de voltear, Link? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué coño volteas así, Link? ¿Por qué coño volteas así? Eso es lo que no me explico. Cántale, cántale, cántale. Link, cabrón. Ahora ya cada golpe... Cada golpe, este... Ya no son dos, güey. Ya solamente necesita uno, pa' el cabrón. ¡Ya solo necesita uno! ¡No mames! Es que no, güey. No le hago ni madres. ¿Qué tengo que hacer? Dale, dale al... ¿Qué tengo que hacer, güey? Bueno, ahí le entró creo que uno. Mira, con que no se ponga a correr. Con eso, porque... Donde se ponga a correr, ya valimos caca. No, 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 no. No te encierres, Link. No seas tan gilipollas para encerrarte, coño. ¡Ah, no! ¡La mejita, la mejita, güey! ¿Y el hada? Ah, gracias. Bien, chaval. Pero la madre. La madre de las pelotas, eh. La mamá de las pelotas. ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, no, no! Mierda, wey Mierda Estuvo... Estuvo complicadito, eh Estuvo complicadito, complicadito, wey Me chingó una... Un hada Estuvo complicadito, eh Simón, Simón Te faltó agarrarla Yo no vi ninguna cuerda La neta, yo no vi ninguna cuerda ¿Te imaginas que nos la de ahorita? Ahí está El látigo ¿Cuál cuerda? Igual no lo ocupo mucho Necesito el gancho No un puto látigo, wey Necesito un gancho Ahora, si este es el miniboss, qué bueno O bueno, si este es el boss Mejor dicho, qué bueno Porque si no, este Ahorita ya no, eh Ah, ok Ah, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, con que parece es Con que parece es, chaval Bueno Un poquito medio raro, pero bueno No le veo mucha utilidad, la verdad Pero bueno Ok, y esto será para entrar a alguna especie de cuarto secreto Yo espero que sí Esto a dónde me saca, wey Esto no lo había visto, qué pedo Ah, me saca aquí Vale, vale, vale Y como para qué O sea, como para qué Por algo te tiene que sacar aquí, no No nada más hacer lo pendejo Que puede ser Pero no creo Yo creo que sí Yo creo que nada más la La, este La finta, eh Yo creo que nada más la finta De que De que nos lleva a algún lugar Pero la verdad es que no nos lleva a ningún lugar Aquí va una llave Una llave de loto Bueno, entonces me imagino que por Ah Busca la llave que descansa bajo tierra Chingas a tu madre Chingas a tu madre, wey Jerónimo Me cago en la madre que lo repare Me paseé, me paseé Me paseé porque no era aquí, era acá Joder chaval, joder Joder, joder Vale Este Vamos a guardar Vamos a guardar por sin las dudas Ok, ok, ya Ya, este Ya me acordé más o menos como en qué podría ocupar el látigo Simón, Simón, Simón Espérate, vamos Vamos primero para acá En estas chingaderas, ¿no? Un poquito más cerca Un poquito más cerca Descubre Ah, no Espérate, boludo Ah, ok Ah, ok, ok Es que hay que marcarlos Hay miedo Hay que marcarlos, wey Ok, ok Ok, ya le pillé Ya le pillé Ya le pillé Había falta el maldito boss Claro Por ahora, por ahora, perro Por ahora, qué pedo Ahora le sacas a la verga Qué pedo, wey Qué pedo con ese vato Por alguna extraña razón Puedo, 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 este Puedo, como que puedo Ah, ok, ok Ok, ok ¿Te imaginas que no te, no te, o bueno No tuviese que matarlo? O no ¿Te imaginas? Ok, esto Esto de momento No puedo pasar Por lo que puedo ver Ok Ahora, mi, mi gran pregunta Podría ser ¿Cómo llego allá? Ah Bueno, se me ocurre una mamada Pero Oye tú, pajarraco Ven para acá Se me ocurre una mamada Pero Pero ya maté esa mamada Ya maté esa mamada Se me ocurría tal vez Colgarme de la cola de este vato E ir para allá, wey Pero es que Ya lo maté O por lo menos ya maté al más Al que bajaba, wey Entonces creo que No era de matarlo Sino de Como de domarlo O algo así Porque no No hay nada Y por aquí no puedo pasar No puedo pasar, wey No puedo pasar Entonces como que Haber venido por acá Como que ahorita Todavía no, ¿verdad? ¿Entonces? ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo verga Le hacemos? Es que no hay nada En lo que podamos ocupar El De esta chingadera, wey Y este vato ya no baja Y el otro ya no respawnea A lo mejor si le trato De pegar con Con este pedo No sé, hazlo Hazlo, hazlo 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 Ven para acá Pajarraco Ven para acá Pajarraco ¿Y si le pego? ¿No? Oye tú Ven Es que no viene, wey No viene ¿Y ahora cómo le hago? ¿Y ahora cómo le hago, chaval? ¿Y ahora cómo le hago, chaval? ¿Alguna idea de qué es lo que tengo que hacer ahora? Ya hice esto de las manos Me faltaría lo de allá, wey Pero Pero si va a estar un poquito complicado hacerlo Sin hacer lo de Eso de volar Y la chingada Si va a estar un poquito complicado, la verdad A lo mejor con el látigo Hacer eso Es lo único que puedo hacer ahorita Ok Ah, y ahora ya les puedo dar vuelta Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Me cago en la mano Ok Ya Ya terminé clases Vale, vale Eso me parece perfecto Pues vamos para adentro, ¿no? Porque pues otra cosa Pues creo que sí vamos para adentro Vamos para adentro A ver qué hay acá En la boca del pez ¿Olo? ¿Olo? Ok, hay una araña Hay una araña, chaval Órale A latigazos Ok Esto lo más seguro es que es una caca Pero bueno Ah, bueno Veinte rupias De algo me servirán De algo me servirán, chaval Ahora lo que sigo sin entenderme Lo que sigo sin entenderme Es qué tengo que hacer con estas Tengo que pegarles ¿O qué carajos? No sé La verdad No No, no tengo que pegarle Ah, ok Ya, el látigo te abre muchas puertas Literal Voy a comer, chaito Voy y vengo Vale, vale Aquí vamos a estar un buen rato, chicos O eso espero, por lo menos Zigzag, zigzag, zigzag Zigzag para evadir al Al boco-boco ¿Qué haces, Link? ¿Qué haces? ¿Qué haces, garoto? Yo a veces sí me preocupo Por Link Por su salud mental Siento que es un mongolito Siento Mira, aquí hay algo Ay, uy, casi me caigo Casi me caigo No mames Que no llega Hostia la madre ¿En serio, güey? ¿Qué tan necesario Sería enfrentar Estas babosas No, nada necesario Pues esto más que nada Es para trepar esto, ¿no? Yo creo ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, güey Porque aquí hay otra cosa, güey Me da curiosidad esto Se ve que tiene un fondo, güey Parece ser que no puedo pasar Parece ser que no puedo pasar ¡Hala, madre! Ay, perdón No, se comió la mariposa No, yo maté a la mariposa No, y aquí Aquí es donde tenemos que tocar, güey ¿Sí, no? No dijo que el lugar de las mariposas ¿No? Vale Este, vale Hay algo acá abajo Yo creo que hay algo acá abajo, güey ¿Qué? ¿No puedes bucear o qué? ¿Por qué no puedes bucear? ¿Hola? ¿Hola? Vamos para abajo, Liz Vamos Vamos para abajo ¿Cómo coño de que no? Vamos para abajo, cabrón No quiere, ¿eh? No quiere No quiere bucear, güey Por alguna extraña razón No quiere bucear Este baboso Ah, pues es que no hay nada Es que no hay nada, claro ¿Qué carajos vamos a hacer Si no hay nada? ¿Qué haces, Link? ¿Qué haces? Joder Joder, chaval Joder, qué pesado, ¿eh? Qué pesado el Link Ah, mira Ya llegó Panqueques ¿Con qué? ¿Con qué descaro llega Panqueques? Una hora y media No, dos horas y media después, chaval ¿Con qué puto descaro, eh? ¿Eres un descarado? ¿Malpariti? Malpariti Malpariti Este, por alguna razón me dan Me da ganas matar estos pendejos Me dan ganas de matar estos pendejos Pero creo que me puede llevar bastante tiempo Por los corazones Por los corazones No, saca la verga Sácate la verga, hija Ni me da corazones ¿Qué pedo? Como que está empezando a fallar esta chingadera, güey No entiendo como por qué A ver, si me bajo aquí, ¿qué hay? Nada Entonces Entonces, ¿qué chingas hay? ¿Hay algo más arriba? No, no hay nada Solamente era para cruzar, güey Zigzaguea, zigzaguea A la verdura, hijo Vámonos a la verdura, hijo ¿Esto puedo atarlo? Ya estás donde la vagina ¿Cuál vagina? ¿Cuál vagina? ¿De qué hablas tú? O sea, aparte de huevón marihuana ¿De qué hablas? Puta, no sé si llegué así ¿Sabes qué es lo que? Vingas a tu madre Hostia la madre Hostia la madre que lo reparé Este, espero que en algún lugar me encuentre bombas, güey Porque Ahorita no estoy de buenas como para Como para hacer esta chingadera, eh ¿Y nadie se la comió? ¿En serio? Chinguen a su puta madre ¿Y puedo pasar sin matarlas, güey? Es que la neta no No me da matarlas, eh No me da matarlas, güey Ok Era para abrir ese pedo ¿Y entonces sí el miniboss o qué chingados? Corre, Pedro, corre, corre Pues sí, no, creo que sí Porque no No hay otra cosa que podamos hacer Entonces yo creo que a lo yolo YOLO Vamos A ver qué toca, güey A ver qué chingados toca Ok Ok, por algo me pone el autoguardado ahí Bueno, el guardado Hostia la madre Oh, que la chingada ¡En ninguna! ¡A la madre! Necesito vida, güey Necesito vida a la de ya Porque, ¿qué fue lo que me quitó un chingo de vida, güey? Este ¿Qué me quitó tanta vida? Bueno, lo bueno es que estos podemos matarlas O sea, podemos cortarles el El lazo De la verdad Ah, mira, de hecho eso tenía que hacer Y esa no te ayuda en nada De hecho eso es lo que tenía que hacer, chau Muy bien Muy bien, pregón Prefiero ir por arriba Si no te molesta, carnal Ok, otra llave Me cago en tu madre con las llaves, hijo Me cago en tu madre con las llaves A huevo necesitamos el látigo Ah, jajaja Ok Ok No pasa, ¿no? ¿Sí? Ah, sí pasa Órale Órale Puro latigazo en la jeta Córrele Córrele, 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 córrele Uh Bueno No le corras No le corras si no quieres Ok, ese es el cofre que tenemos que abrir Es que no me da, eh No me da ni el más mínimo pelo El ir El ir Con Con esta vida, eh Me da miedo Me da miedo Me da miedo Tengo miedo Tengo miedo No hay nada que me dé salud A lo mejor aquí, güey, pero A lo mejor aquí entre esta hierba Puedo conseguir un poquito de salud Pero Pero ¿Cómo subo? Porque no puedo subir Ah, bueno, claro, claro, claro Simón, Simón, Simón Sí puedo subir, sí puedo subir Eso Eso, mamona Y no me da nada Y no me da nada ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué haces, hijo? ¿Qué haces? Te digo, a veces me preocupa La, la Lo de Ling, chaval Me preocupa, me preocupa Ay, cabrón Esta sí se la tragará la bomba o no O no O no el pastel Sí se la trago Pero necesito corazones No, no putas rupias de mierda, güey Las rupias no me sirven para nada Ok, tengo que Creo que abrir este pedo ¿Por alguna razón? ¿Cuál sea esa razón? No tengo ni idea, pero No cabrí este pedo Me preocupas, hijo Me preocupas Fíjate, por aquí hay una rupia, ¿no? Ok Pinche madre Hostia, la madre Dejen de hacer eso, coño Joder Corazón, corazón, corazón El látigo, hijo El látigo, coño El látigo, coño La reconcha de tu madre El látigo Como por qué tienes que Enfocarlo No tengo ni idea Ajá Vale Vale Vale, chaval No, sí, prefiero irme por acá Que Regresarme por esos pendejos Sí, definitivamente ¿Puedo subir por acá otra vez? O ya en el paseo No, hijo de tu puta No, hijo de tu puta Eso no es problema Para Link Lo voy a desgraciado No, hijo de tu puta Chido 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 Completamos ese pedo, güey No sé No sé si pueda irme por allá directamente ¿O no? ¿O tengo que ir por acá? Joder, Link Esto no es problema No quiero una maldita rupia, coño No quiero una maldita rupia Joder, necesito corazones Vale, aquí llegamos a este pedo Con este vato Este, yo me imagino que la otra puerta es esa, ¿no? O para pasar por acá Sería como un atajo nada más Porque realmente no necesitamos hacer ese pedo No, no necesitaríamos hacer ese pedo La neta no, chaval Qué bueno que no me hice daño Estoy mamando Si puedo hacer así Vale Eso nada más es un atajo Vale Vamos a guardar No me gusta absolutamente para nada Cómo voy de corazones, ¿eh? No me gusta Si no Si no voy bien contra el boss Este Voy a necesitar usar el hada Que me queda No puedo No puedo ir así Contra el boss De todos modos El boss me va a matar Si no llevo la vida necesaria Entonces Era el pedazo de mongolo de Link No sé la verdad ¿Por qué voy para acá? Si puedo ir por acá No sé Ojalá que antes de enfrentar al boss Te diera 20 corazones, güey Igual de todos modos No podría ganarle Pero Por lo menos iría con más confianza Link enfermito Ahora Quiero Quisiera poner a prueba mi O sea Antes de ir Antes de cagarla, güey Quisiera poner a prueba Mi este Mi posible lógica Mierda No, dale al Dale a la cola Cuando estire la cola Tú le das Sí No es que nada más Es para matarlo, güey No es No es para transportarte en él Dame corazones Hijo de puta No es para transportarte en él Solamente es para matarlo No sabes qué Me sobran los cacahuates Me sobran los cacahuates Así que vamos a matar a la araña Aquí había un cofre, ¿no? Abajo O sea, no le he cagado al 100% Pero sí, ya la cagué Ya la cagué ¡Bárbaro! Un corazón Dame un corazón, coño Espero que el cofrecito este Me dé 20 corazones 50 corazones A ver, ya que tienes A ver, ya que tienes Mierda Se me acaba la energía Mierda, chaval Mierda No me gusta para nada Cómo Cómo pinte este pedo, ¿eh? Por lo menos No es que no me gusta Yo pensé que era como En Breath of the Wild Dije, no, mami Ya me caí Me fallé, pendejo Ya aquí si me caigo Pues ya ni pedo No hay problema Un corazón Un corazón Oh, corazón No No, te avienten Había otro corazón, güey Chingas a tu madre, Link Te digo que está mongolo, Link Te digo que está mongolo, cabrón Y antes de activar el atajo Vine a parar aquí, güey Chinga, dama Ok, ahora que quieres hacerle Como delfín ¿O qué carajo? Aquí tenemos que Tenemos que salir de aquí Cagando, hostias, hijo Vamos a ocupar el atajo Pero es que había otro corazón ahí Había otro corazón ahí La re concha de tu hermano La re concha de tu hermana, Link ¿Qué pinche rupia de mierda? Y luego una nada más O sea, por lo menos que Ay, güey Por lo menos que te diera unas cuatro O sea, unas 20 rupias Ahí sí no me quejo, güey Pero Pero te da nada más Una mugrosa rupia Uy, güey Pinche madre Pinche madre, güey Pinche madre la que te trajo aquí, cabrón Pinche madre La verdad no sé Qué estoy haciendo Ni tampoco sé Lo que está haciendo Link Gizmo usa poción Ya no tengo pociones ¿Ves por no llegar temprano Al directo? Pinche huevón Debería de ir a comprar pociones, güey ¿Qué es esto? ¿Pokémon o qué? ¿A qué no me convence? No me convence Y luego tengo que volver a pasar Por toda esta chingadera ¿Ves lo que provocas? Pinche pedazo de mierda ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, hijo? Es que te juro Te juro que no mames No sé si es el Joy-Con O qué carajos Que se está rompiendo Cada vez más O de plano el juego Que no lo agarro No sé, no sé No sé, chaval Baja, 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 hijo Te apendejas mucho, Lin Ojalá que hubiera Un corazón más Pero ya no La reconcha de tu hermana Eso era el atajo Ese era el atajo Pero bueno Debimos de haber Activado primero El atajo Y luego hacer este ¿Listo qué es? Ah, esto es para No, sí ¿Esto por qué es? Ok, ahí baja una Una cúpula Que tapa el cofre Y luego ¿Cómo subo allá, güey? Ajá Y luego Y luego O sea ¿Y luego? ¿Y luego? Ahí como que no le entendí Muy bien ¿Y luego qué? ¿Tenemos que regresar A la sala Donde estábamos? ¿O qué onda, güey? Porque regresar allá Va a ser un Puto suplicio No puedo Bueno, tenía que tirarme aquí Ahora sí tengo La curiosidad De ver cómo carajos Llegar allá Porque Tengo curiosidad Las pelotas Las pelotas Ahí sigue Ah, sí Que se iba a ir Ok Otro que come Bueno, sí A mitad de los directos Ay, aquí no era Es allá Ah, arriba ¿Por qué me vine para acá? No tengo ni idea No tengo ni idea Este Pues yo me imagino Que sí habrá que regresar ¿No? Porque Se habrá abierto La puerta Este No ¿Cuál ¿Cuál puerta faltaba? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué chico tengo que hacer aquí? ¿Por dónde le hago, güey? Al principio Ah, su pinche madre Que al principio No mames No mames Pero si ya se habrá abierto La puerta Había una puerta, ¿no? Este No sé Eso me va a quedar La curiosidad De ver Cómo carajos hacerlo Me va a quedar La curiosidad No tengo ni la más mínima Remota No tengo ni la más mínima remota ¿Cómo subir ahí, güey? Sepa la chingada, eh Sepa la chingada Cómo subir ahí ¿De dónde más puedo sacar corazones? No tengo idea De esta hierbita de aquí Espero Es que necesito otros Cinco corazones Ok, cuatro Cuatro corazoncitos más Sí, ya está Sí, ya se abrió, güey Sí, pero No quiero No quiero meterme, güey La neta No quiero meterme ¿Por aquí había más hierba? Ah, qué es esto, güey Creo que en algún momento Ocupábamos aquí El ¿O no? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo, putosh No me acuerdo, putosh A ver Qué raro que ya no estén las arañas, eh Ojalá, ojalá, ojalá No Puta madre No Corazones, chingada madre Corazones Juego de hecho Ahí hay más Ahí es más adelante En el boss Hay corazones En los pilares Y no toca Boss todavía Bueno, pues ya aprovechando Que estoy aquí Voy a Porque la mayoría De la mazmorra Me he ido con Con este Con problema De corazón, eh No, si era por allá Era por acá Era por acá Dale pendejo Aquí es donde se Se apendejaba también Lingo A ver Como que Como que no se termina De aproximar bien Ni al pedo Ni al pedo, güey Ni al pedo, hijo Ahora lo que me jode Es que aquí se va a regenerar La planta No Ok Bueno, me faltan tres Tres corazones más Primo Vale, vamos ¿Cuánto llevamos? Dos horas y media Ya Arre Arre con la peluda Arre con la peluda Genial, genial, genial Dos, dos, dos más Uno más Uno más Uno más Hijo de tu puta madre Uno más Coño, uno más Bueno, ya es Absolutamente Muchísimo mejor Que ir con cinco O cuánto llevábamos Ya vamos a meternos A ver qué pedo Debí de haber guardado Antes No, pero No, pero por aquí No, güey Todavía me falta Conseguir la La este La llave esa Como rara Que todavía No la consigo No, pero Un chingado No la tenemos La verdad Este no sirve Como para Rastrear Es que todavía Me falta Conseguir la Llave esa Agarramos Una llave Pero esa No es Por abajo Por abajo ¿Estaba cerrada La de abajo? ¿Qué tan abajo? ¿Esta de dónde No se acaba? Las pelotas A las pelotas A las pelotas A las pelotas Y estos Estos ¿Con qué te atacan? Ah No mames No mames No mames No mames No mames Que no mueren ¿Tienen que morir Ejecutados ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O cómo está el rollo? Si tienen que morir Ejecutados Tienen calzones De guepardo ¿O cómo? ¿O cómo? Parece ser que sí, ¿no? Porque les doy Tantos putazos Y no mueren A ver si son más complicados Que los normales Pero Digo algo tenían que tener ¿No? Imagínate Si nada más fuera así ¿Qué? Amamada Pelotas Los de guan Las pelotas Lo que aguantan Aquí no hay mapa Sí, sí hay mapa Aquí hay un cofre ¿No hay un cofre? Atrás Atrás hay un cofre Ah Es el cofre Que necesitamos ¿No? Pero Está abajo Aplastado Por esta madre Todavía no podré Hacer eso De ahí Me imagino No No me Quién sabe Hola Un moblin Un moblin zombie Si estaría difícil De matar Sí Un moblin zombie Si ¿Cómo ejecutas Ese mamón? Ay cabrón Corazón 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 Bandido Se me cansó Por quererte Así Ya vamos con Corazón Ya vamos con corazones A full Chaval Esto parece como un círculo De combate Algo así No puedo pasar Por acá Tengo que ir por acá En efecto Ahora Esa cueva No sé ¿A dónde me guía Esa cueva? Si golpeas La piedra Que el ojo Oculta Se cerrará La boca Y detendrás El flujo Si golpeas La piedra Que el ojo Oculta La piedra Que el ojo Oculta Esa Daya La piedra Que el ojo Oculta La piedra Que el ojo Oculta La piedra Que el ojo Oculta La piedra Que el ojo Este Chingay ¿Cuál es esa? Por algo Hay una bomba Pero no creo Que pueda La piedra Y eso La piedra Que está Al revés De la cascada Al revés De la cascada No, 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 no Que pedo Que pedo Y no puedo Atacar O sea Mientras estoy En eso Y por qué No ocupo Mis granadas Bueno Tengo tres Vamos a recargar Vamos a recargar Pégala al ojo Literalmente Al ojo De la De la Esta Pero igual ¿En qué Nos ayudaría? Le damos con Con el escarabajo No Ahora Ahora No sé Por qué Hay una bomba Ahí No sé Por qué Hay una Una bomba Ahí Chaval De qué Te podría Servir Una Bueno Llevar La bomba Verdad Pero Pero Su pinche Madre Que complicado Sería Es que Te juro Te juro Que si no le quisiera dar Le daría Te lo juro Te lo juro Que le daría Pero como le estoy tratando De dar No le doy Ahí Ahí Coño 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 Ajá Ajá Y la O sea O que la Chingada Pues es que te estoy diciendo Que saltes Mijito Te estoy Diciendo Que saltes Que saltes Mijito Por qué Vergas No saltas La Puta Madre Obviamente Tendremos que llevar Con el escarabajo Una bomba ¿No? Para destruir Esa Esa Chingadera Si Si puede saltar El mongolo Pero no lo hace No lo hace El mongolo Bendito Joy-Con Bendito Joy-Con Bendito Joy-Con Lo bueno es que ya no queda mucho del juego Fíjate que eso es lo que Lo que hasta cierto punto No me convence O sea Estoy jugando con el Este Con los Joy-Con Porque hasta cierto punto Siento que es más Fácil No es fácil No es fácil Pero siento que es más fácil Por la cuestión de la cámara Este Que Como me jode Lo de la cámara Con el Control Pro Por eso estoy jugando Con el Joy-Con No porque me guste más O porque me guste Como tal Jugar con los Joy-Con Ajá Y ahora Tenemos que llegar allá ¿No? Muy bien Ojalá hubiera un cofre aquí A las A las pelotas Ese pinche cilindro Que verga No sé en dónde me tenía que detener Creo que en esa No mames Ese pinche cilindro Que pido Aquí ¿A dónde llego? Ah No sé No sé Pero es que esto es muy grande Esto es muy grande Ok Esto ¿Para qué será? No lo sé Para que vaya más rápido ¿No? Ah Para que vaya al revés Hostia la madre Hostia la madre Este Hay bajada ¿Verdad? Sí hay bajada Pero es que va muy rápido Y me imagino que de este lado También hay pinchos ¿O no? No se ve No se ve Chaval Pues vamos a los YOLO ¿No? ¡Eh! No creí que fácil No creí que fuera tan fácil No creí que fuera tan fácil No creí que fuera tan fácil No, yo Yo pensaba que iba a ser más difícil Pensaba que iba a ser más difícil Pero bueno No rompía muy bien Vale Vale Y aquí ¿Y aquí a dónde tenemos que caer? O sea ¿Dónde bajan? ¿Dónde bajan hijo? ¿Ahí en esa piedra? Yo me imagino que sí ¿No? Arriba o abajo Arriba o abajo Arriba o abajo Ah, no Pero es para el otro lado Hijo Ahora tenemos que cambiarle El rumbo A esta chingadera otra vez ¿Qué pedo hijo? ¿Hola? 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 Ahí está Con Bueno, no se ve Sabía que no tenía que hacer esa pendejada Lo sabía, lo sabía Y de todos modos ¿Para qué chingados me sirvió El haberla cambiado antes, güey? No llego de un brinco Ah, no se llegó Y ahora aquí donde bajan No veo Aquí tengo que bajar Sabía que algo así iba a pasar Sabía Ay, güey ¡Ay, güey! Pinche corazón de mierda ¿Por qué te caes? Bueno, no lo necesito No lo necesito No lo necesito El corazón Cuando hay un espacio así de grande Es porque algo grande viene Mañana Mario, ¿verdad? Sí, mañana Mario Déjame, déjame Me están sudando las manos, güey No vamos Cuando hay un espacio así de grande Es porque algo grande viene, chicos ¿Vale? No embalde Este ese pedo así Prepárate Para la acogida De los muertos vivientes ¿Ah, van a salir varios? Mientras no sean Este Lizalfos Y Moblins Creo que con eso voy bien Arre, pues Me imagino que tengo que tirar de ahí, ¿no? Pero Pero ¿por qué no hago esto primero, hijo? Por si las dudas Es como un atajo nada más Pero bueno Tampoco es la gran cosa Por si tenemos que salir cagando hostias Este Mira, ya hay tres corazones Vale, vale Me los guardo Me los guardo Para cuando tengan que ir por ellos O sea, literalmente Tenemos que tocar el timbre, ¿no? Pues vamos Ah, hay que subir No, sube, sube Sube, sube No sé No sé hasta dónde Llega este pedo ¿Cómo son tan rápidos Estos mamagüevos? ¿Cómo son tan rápidos Estos mamagüevos? ¿Cómo son tan rápidos? ¿En serio? Ok Llegamos hasta la cima De este pedo Vamos a guardar Chingues Su madre Valiéndole Me madres Todo Ok, ahí está Chido Chido, chido, chido Dice Cuando la estatua de piedra Recupere su antiguo esplendor Desciende por la cuerda A las profundidades Una vez más Así obtendrás la llave Que abre el camino Cuando la estatua de piedra Recupere su esplendor Su antiguo esplendor Desciende por la cuerda A las profundidades Una vez más Algo hicimos bien Que no sé Pero algo hicimos bien Pues me imagino Que habrá que darle otra vez A este, ¿no? Ahí está Lo pudimos haber hecho Desde antes, creo Pero bueno Correle, gordo Jala la palanca Y vuelve a bajar Por donde subiste Ok Y qué Qué esplendor es ese Ah, despertó Shiva, güey Que es el minibus De este pedo, ¿no? Despertó Shiva Creo que sí, ¿no? ¡Geronimo! Ahí les voy, puto ¿Y mi llave? ¿Y mi llave? ¿Dónde está mi llave, culeros? Anda, al principio Guilmo Ahí está Ah, es esta Ah, es que lo que cayó Fue la cabeza Del gordel Ok Arre, pues Arre Arre, boludo Arre Esto ya ve bien rara Y culera, güey Pero bueno Es como una flor De loto Ay, de loto día Corre Adiós 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 Y ahora sí Ya puedo salirme Y regresar Bueno Subir por acá Hasta donde estaba, ¿no? Hasta arriba Ahora sí Y ahora sí Vamos contra el boss Ahora sí Que sí Vamos contra el boss Hijo de puta Ahora sí Que sí Vamos contra el boss Si era hasta arriba, ¿verdad? Sí ¿Por qué me hago para atrás, güey? A ver Me voy a quebrar la mano Otra vez, chaval Este va así ¿Cómo va? ¿Cómo va, hijo? El pico más grande Va para... Así 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 Arriba Para arriba Para arriba Para arriba, hijo de puta Ay, mi mano Ay Su puta madre Echa el leguismo El boss Vámonos a la verga Prepárate A mí me violó Y dicen que Es de los mejores Y que la mecánica Es buena con el látigo Pero Para pasito Grajim Ah, me vengo O sea Vamos contra Grajim O vamos contra el El boss este El Shiba Mira Mira que hay cuatro Algo tendremos que hacer Con el látigo Para este pedo Hola, putos Hay que darle Hay que levantar Los cuatro Ay, cabrón Esa nada más Le di Kachimba Súbenos Elévanos A la verga Vale Por fin vamos a Completar este pedo Güey ¿Quién iba a decir Que completar Bueno, que conseguir La chingada Ya más iba a ser Tan complicado ¿Quién carajos Iba a decir A la madre El cuello Que tiene este vato A la madre A las pelotas A las pelotas Hijo Ok, corazones Bueno, ahorita No ocupo corazones Ahí después Si necesito Te aviso Hijo Vamos a guardar Porque creo que Si nos van a Nos van a violar Y a ese ¿Cómo le gano? Ah, regresó Link ¿Cuál es la mazmorra ¿Cuál es tu mazmorra Favorita Y tu región Favorita? ¿Qué te digo? Con el látigo Gizmo O sea, ¿todo es Con el látigo? No hay que darle Con la espada Ni nada En 18 días Ya podré Streamear La OLED En 18 días Sale Verga, güey Si es el Si es el Shiva este Veo que eres muy Persistente Pero estoy bastante Ocupado, ¿sabes? Tengo que hallar El modo de Resucitar al Señor del mal Eh Al Señor del mal Ah ¿Sauron? Y sinceramente Me molesta Que alguien Se entrometa Cuando tengo tanto Que hacer Me estoy empezando A hartar Mocoso ¿Tenemos que destruir Los pilares O qué onda? A las pelotas A las pelotas A las pelotas Este tiene unas manos Que te cagas Spoiler Se muere ¿Quién? ¿El voz o yo? No, si el otro vato No Hombre, mijo Golem de las tinieblas Coloctos ¿Por qué son? ¿Por qué son tan Hijos de puta Conmigo? A ver Quiero saber Cómo ataca Este vato Ok A la madre Ok, ok Espérate, espérate ¿Y cómo le hacemos, güey? ¿Cómo le hacemos? El grajín Ah Es que me dijeron Que con el látigo Pero con el látigo Ni al pedo, eh No se me No se me viene A la cabeza Como qué podemos hacer Con el látigo Darles las nalgas ¿O qué pedo? No se me ocurre Cuando no sepas Yo te Ya te digo Acércate No me mames Me estás Me estás Me estás Me estás jodiendo, ¿verdad? A la pelota ¿En serio? ¿En serio? ¿Sí, güey? ¿En serio? Es que se tarda ¿En serio? ¿En serio? Ay, cabrón ¡Epa! A la pelota Ah, solamente le dio una No, no me mames Venga, venga Aquí dame Aquí dame el otro 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 Aquí, aquí, aquí Ah, joder Es que el látigo El látigo se me olvida A la pelota A la pelota A la pelota Ven, ven, ven Aquí quiero Ahora sí hay que darle A este pedo, ¿no? ¿Y ahora? ¿Qué? Atácale también Al corazón, gizmo Pero en qué momento A la madre ¿Con el látigo? Ale, ale Ataques Ataques en el corazón Con el látigo Este Pero ese sí ya con Con la espada, ¿no? Lo que pasa es que Cuando me acerco A este pendejo No, mami Es que cuando me acerco A este pendejo Sus navajas me cortan, güey ¿Por qué te acercas Cuando Ahora tengo que volver A repetir el mismo Puto proceso En serio Mierda Qué peor Qué peor Qué peor, hijo Tengo que darle Al corazón Ya lo sé Pero Ahí está, güey Ah, caray Ok, primera fase Parece ser que Primera fase Ya la completamos Ah, caray ¿Y ahora? ¿Otra vez? ¿Otra vez o qué? Sí, ¿no? ¿Otra vez? Venga El otro bracito Ah, la madre El otro bracito, puto Ahora los otros Chámelos Ok Segunda fase Completada Vamos a la tercera No, no, no No, no No, me cago En todo más Hola Hola Yola Ok, sigue siendo la misma Sigue siendo la misma dinámica De darle con el látigo Ah, cabrón Ah, cabrón Ah, cabrón Hola ¿Y esto? Un mandoble, güey Ah, la ma... Ok, ok, pero... Me gustaría mejor romperle los brazos, ¿no? Recién segunda, Guizmo No, ahí no ¿Por qué no puedes darle a los brazos? Es que si agarro una de estas no puedo correr, ¿o sí? No, no puedo ¿Y entonces? ¿Qué tengo que hacer, güey? Su pinche madre Qué espadota, eh Qué espadota, chaval Esto es un mandoble de Breath of the Wild Ok, segunda fase de este vato Ahora, espérate, puta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Espera, espera, espera Espérate, boludo, espérate Espérate No, no es cierto Era mentira Era mentira todo lo que te dijeron Era mentira todo lo que te dijeron de mí Ven Dame tu mejor golpe Ah, jajaja No No ¿Por qué eres tan puto, güey? ¿Por qué eres tan puto? Ah, pero estos sí se mueren así, güey Bien, sí A los pilotos Ok, güey Espérate, necesito Necesito quitarle Necesito quitarle el otro bracito, güey Me gustaría quitarle todos los bracitos, pero Vení, vení Vení, vení, vení No, dale al brazo, coño Dale al brazo, la reputa, madre Ya se desincronizó Pinche control de miedo Ok, ahora tengo que... Hostia, madre Ok, no, tiene que ser A huevo con una espada A huevo con una espada, chaval, agárralo Agarre, hijo, agarre Agarre, hijo, agarre Vení, vení Ahí está Ok, ok Gizmo con espada de las piedras ¿Con espada de las piedras? Ok, tercera y última fase Espero yo Ahí voy, ahí voy Entonces en cada pilar hay corazón Espérame, déjame ir por ese Baja, culero Vení, vení, vení Vení, vení, vení Ok, más zombies Más zombies No hay pedo No hay pedo Me los echo Me los echo, me los echo Ok, más zombies Me los echo, me los echo No hay pedo, no hay pedo Mientras no se acerque este vato a... A con su mamada Ok Chido, chido, chido Agarra este pedo Rápido, rápido, rápido Cañingo, niñingo Pinche cañón que llevo Pinche sable, güey Ven, échame tus manos O lo que quedan de ellas Vení Vení, puto, vení Vení, vení, vení Vení, vení, vení Ay, 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 ay ¡Huya! ¡Huya! A la mano Quédate quieto Ahí está Y hace Qué ruido tan más perturbador, hijo Qué ruido tan más perturbador, hijo La sonrisa Bueno, la risa de los niños esos Qué perturbador, chaval Un corazoncito más Muy bien I like it Y no me puedo llevar esta espada Me gustó esta espada, güey Contenedor de corazón Tu salud Ajá, sí, chido Ya tenemos ¿Qué? Dos, cuatro, seis Ocho, diez Doce corazones Doce corazones A ver si ya encontramos el amor Si son de Latinoamérica Saben de qué hablo Ok Y es para acá, ¿no? Y aquí no hay cofre No me da nada No 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 me da más No Está mal Para eso me gustaba, es culero El corazón que El corazón que no me da ella Lol Qué triste Qué triste, primo Por Mira Por Grayskull Invoco las criaturas de la noche Bueno, yo le di estocada Pero este pendejo Hizo un Un espadazo Le digo que está Mongololín Ay, por fin La maldita piedra esta Que nos llevó ya Dos horas Ah, no Las tres horas de directo Ya nos las llevó Esta pinche piedra Yo quería hacer varias Por lo menos quería hacer dos Y mira, nada más Con la mamada Apenas una Y eso Eso que el directo pasado La dejamos O avanzamos un poco A la madre Fai Qué pedo Fai 2.0 Qué carajos La verga Te estás quemando, pendeja No sientes dolor Amo La espada Qué Con la espada A la madre Ahora Ahora tenemos Una espada verde Muy bien Ojalá Si se quedara Para siempre Pero bueno Poquito a poco Va a terminar Siendo la espada maestra Ok, muy bien No me acuerdo Ah, pues es el de Fable En el videojuego De Fable Conforme mejorabas la espada Se le iban haciendo Cambios Iba Iba viéndose más pro Al principio Era una espada Así muy pitera Y luego Este Conforme la usabas Y mejorabas Ese pedo Cambiaba de forma La llama sagrada Ha imbuido la hoja El poder de la espada Del amo ha aumentado Bueno Que realmente No sé si aumente El poder ¿Verdad? Pero bueno Gracias a esta mejora El amo puede aprender Una nueva estrofa Sugiero regresar A la isla De los cantares A la isla De los cantares Ah, chinga ¿Cuál es esa? Eh Veo que tu espada Se ha fortalecido A pesar de tu Juvenil apariencia Parece obvio Que eres el elegido De la diosa Sin embargo Todavía no tienes La fuerza de voluntad Necesaria Para controlar Todo el poder De tu espada Debes seguir entrenándote La dedicación Es la clave Buena suerte Muchacho Buena suerte Y se va volando Y aquí me sacó Me sacó Literalmente De la mazmorra Eh, no Le valió madre Le valió madre Me sacó De la mazmorra ¡Sube Link! ¿Qué esperas Pendejo? Ok Muy bien Muy bien Chaval Como no tenemos Ninguna manera De ver Que realmente Eh Aumente de poder La espada Como en Breath of the Wild Pues no podemos Decir que realmente Mejora ¿Verdad? Pero bueno Ahora ¿Dónde carajos Tengo que ir? Isla de los cantares ¿Dónde es eso? ¿Dónde es La isla De los cantares? ¿En Neburía? Ah, mira Esto ¿Esto es un cofre? Ah, no Yo pensé Que era un cofre Estuvo chida La pelea Junto a las de Grahim Las mejores Más o menos Más o menos Me gustó más Que la del Alacrán La del escorpión Me gustó más esta Como que un poquito Más de Duró más ¿Vale? La del escorpión Si estuvo bastante sencilla Con darle a los tres Ojos que tenía Con eso ya valía caca Este si tuvimos que darle Unas cuantas Hostias de más La verdad es que Si estuvo mejor La Hasta el momento Creo que la mejor Con la de Grahim E inclusive Creo que la de Grahim Fue un poquito Ah Fue más divertida Por ser la primera Pero Como que un poquito menos A mi parecer Menos entretenida ¿Ok? Porque obviamente El enfrentarte Al pseudo villano En la primera pelea Como que Ya sabías Que no A ver Si ibas a morir Varias veces O podías morir Varias veces Pero ibas a terminar Ganándole Digo también En la pelea final Puedes morir Varias veces Pero terminas Ganándole al malo En todas De hecho Básicamente En todas No No puedes avanzar Si no le ganas Tampoco A ver Cabe mencionar Que tampoco Son tan difíciles Las peleas En el juego O sea Los voces No son tan complicados ¿Vale? A mi parecer Creo que estuvieron Más complicados Los Este Las iras de Ganon En Breath of the Wild A pesar de que Solamente fueron cuatro Pero después Podías volver A enfrentarlos Para mejorar Las habilidades Y eran más difíciles Y eran más difíciles O sea A lo mejor No era más difícil Porque tuvieran Más salud O más poder Sino porque Tú tenías Menos cosas Entonces Este Pues bueno Sí Sí creo que es un poquito Más difícil En Breath of the Wild Que en Skyward Sword La verdad Prepárate para Grahim 2 La isla de los cantares La cúpula Ok Entonces vamos Para arriba Vamos Para arriba Chicos Yes Yes en inglés Ok Vamos pinche pajarraco Vamos para allá Ey Mierda Espérate Espérate Es que este pendejo Tiene 100 rupias Espérate 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde estaba? Tenía que estar por acá ¿No? Es que este pendejo Pajarraco Tenía 100 rupias Y si quiero 100 rupias Ya se me perdió Todo por culpa De este pendejo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ese pájaro De mierda Ya se me perdió Ya se me perdió Chinga Ya se me perdió Vale Ese pájaro De mierda En serio Es la isla De los cantares Mira Es que como Por ejemplo Puedo ver Al pajarraco Este que está aquí Y no pude ver Al otro Bueno Este trae Una rupia No me preocupes Sube pendejo Sube pendejo Vamos Vamos por abajo Para que no te ataquen Estos babos No 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 Meidee 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 Sube Sube Suben Suben Hijo de puta Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Aguas 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 Ese era Esto No Ahora El espal es Más larga Ah Si Cierto No me había Percatado En eso Más rango y más filo, o sea, más daño ¿Hola? Sí, sí es más larga A ver la canción, ¿qué tal? No creo que esté muy, muy buena, pero bueno Yo la verdad es que no la escucho muy bien Tengo información importante para él, la molinga, algo, pero encima no es bien Dice Tú que buscas las llamas sagradas, oye de nuevo las palabras de esta que te guía desde tiempo inmemorial Quedan dos llamas sagradas, para encontrarlas antes deberás obtener una nueva reliquia divina Sin embargo, para poner tus manos en ella, primero deberás someterte al juicio del espíritu Con el poder de las reliquias divinas lograrás abrir los caminos que llevan a contemplar la belleza de las llamas sagradas Joven, escucha por el cántico que abre el umbral del siguiente de los juicios Que te aguarda entre las arenas del desierto de Lanayru Lanayru ¿Cuál es el otro voz de Lanayru? ¿Si es Grahim? ¿Otra vez? No diré spoiler Es que de los voces que he visto no me acuerdo ¿Cuál pudiese ser? Yo pensé que el este que acabamos de enfrentar iba a ser del Lanayru Pero ya vimos que no No sé, no sé A lo mejor me llevo una sorpresa como la piedra otra vez Que ese sí, la piedra no me esperaba que fuera el boss No me esperaba que la piedra fuera el boss Sabiduría de Nayru ¿Has aprendido la estrofa? Sabiduría de Nayru La Nayru Por favor La Nayru He registrado en mi memoria la nueva estrofa Ajá, si ahora es posible rastrear la localización exacta del umbral Sugiero que nos dijéramos Cuanto antes al desierto Al desierto ¿Toca hacer otra vez lo mismo, güey? Imaginas que el cinturón de Lynx Sea el boss Un cacho de cuero Arre pues Ya, ¿verdad? Ya me puedo ir Tengo curiosidad de saber que hay en las otras islas ¿Qué son estas mamadas? Son como pegelagartos Combinados con dragones, güey ¿Quién sabe qué son, güey? ¿Quién sabe qué son? En picada, en picada, en picada, en picada No hay nada, güey Son islas en las que todavía no ha pisado Este... Cristo 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 rey Que todavía no ha pisado ese señor El desierto Recuerda que fue Que fue pro esta parte del spam Ya se podría decir que vas a la mitad del juego, creo Ya mismito Mitad del juego Chingas a tu madre mitad del juego Chingas a tu madre puto Una hermana culero A ver, vamos Vamos para arriba, güey Aquí no podemos hacer nada todavía, me imagino No creo Entonces tendremos que ir a la Nairu a huevo A la de a huevo A la de a huevo ¿No hay este... Cofres? Mil pedazos de bambú Ah, cabrón Ah, pues es este... Ok La isla calabaza Tampoco creo que tenga algo para mí de momento ¿Dónde era la isla calabaza? ¿Dónde estaba la isla calabaza? Ah, esa ya da La Nairu, la Nairu nos espera, chicos La Nairu nos espera, chaval Mira, por lo menos me voy a llevar 20 rupias Pinche pajarraco de mierda Es difícil darle esos pinches pájaros, ¿eh? Y luego con el pájaro tan pendejo que me tocó Sí, es difícil Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Ah, ah, ah Hola ¿Tienes nuevo trabajo para mí o no? ¿O no, puñetas? Vas a flipar cuando veas que no es un desierto del todo Así como el bosque que de la nada es una zona de... Es una zona de Zora piratas Que hablan como yo Ah Ah, chica, ¿por qué entré por acá? ¿Por qué carajos entré por acá? Mira, sí tiene una misión para darme Has vuelto, a ver, ¿qué trabajo podría encargarte? No es cierto que tienes ese instrumento tan curioso Ya sé qué trabajo te puede encargar Aunque ahora que lo pienses es un trabajo para... El turno de noche, más bien ¿Por qué no vuelves más tarde, hijo? ¿Hijo? O sea Al principio me quería matar Y ahora ya me dice, hijo No me voy a coger a tu mujer Que diga a tu hija, ¿eh? Ni al pedo, güey Bueno, a lo mejor y sí Depende de qué tan bien esté Eh, más o menos Tan algona Le falta un poquito de teta para mi gusto Pero... Tan algona Tan algona Un poquitito Tampoco tanto Tampoco te emociones tanto, ¿eh? No estás tan algona, ¿eh? Te aburro ¿Te imaginas que es una niña de 14 años? ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Así me iría volando Este... La Nairu La Nairu era el amarillo, ¿verdad? ¿Para dónde estaba la Nairu? Vaya No creo que vaya a comprar nada de... Bueno, a lo mejor para lo de la alforja Sí es cierto Vamos por pociones Y vamos... Vamos por mamada y media, güey De regreso a casa Sí, sí, sí Eso Tenemos que re... Eh... Rehidratarnos Podías dormir ahí mismo ¿Para qué? ¿Para hacer la misión de la calabaza? Podemos hacerlo después La verdad es que no sé dónde... Ah, mira, aquí está el de 100 rupias Aquí está el de 100 rupias ¡Uy, hijo de puta! Ven para acá Ven, pinche pajarraco de mierda No mames ¿Cómo que no le doy, güey? Hola, 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 hola What? What the fuck? ¿Se estrelló? No, ya soltó la rupia el pendejo Soltó la rupia el pendejo, güey No me lo creo No me lo creo No me lo creo, hijo Soltó la rupia el imbécil Soltó la rupia el mil... Pedazo de la reputa, madre ¿Puedo tocar la campana de... De Terry con esta mamada? No No puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Se me va, se me va, se me va, se me va Se me va, Terry Que la madre Maldita sea, Terry Te maldigo Súbeme, pendejo Bueno Llevamos tres horas y media de directo, chicos Nos queda una hora A ver qué podemos hacer en esa hora Mira, tiene un contenedor de corazón también La reputa madre Mil seiscientas rupias Bueno, ¿qué estás contando, hijo? ¿Qué estás contando, hijo? A ver, ¿y la alforja? Para un objeto más en tu alforja de aventurero Aunque reconozco que es carísimo, amigo Mil doscientas rupias ¿Qué estás hablando, hijo de tu puta madre? No, y así como quieres que te compre cosas, pendejo Chingas a tu madre Joder Ah, los anuncios, se me olvidó ponerlo ya Pero vamos a rellenar Porque eso sí necesito pociones Este, tengo dos Dos espacios para pociones Tú no tienes nada No, ay, me cago en la puta Pensé que era el escudo iliano, güey Pensé que era el puto escudo iliano Joder, escudo sagrado Bueno, sí seré el escudo iliano Pocos golpes, pero cuando Pero como el señor es tan buen guerrero Seguro que no debe preocuparse por... ¿Pero no que se regenera? Quinientas rupias, güey No es el iliano Es que viste que por ejemplo la espada es la espada sagrada Es que no sé La verdad ahora sí ya no tengo tantas rupias Entonces... A ver, ¿tú qué quieres? Qué casualidad, tengo una novedad recién salida de la boti... De la botica de mi esposa De mi esposa Bueno, es que parece hombre este vato Poción de oxígeno No, sí, no necesito Bueno, quién sabe si necesite poción de oxígeno Pero... Este... Ya no me acuerdo cómo carajo recargar ¿Cómo recargaba, güey? Creo que tenía que hablar con esta, ¿no? O no, tenía que... Centrarla No ¿Cómo carajo? No, era así, ¿verdad? Poción de resistencia No, no tengo ni un carajo Ah, es que era sin la... Sin el botecito Poción revitalizante Sí ¿Cuánto? Diez, ¿no? Treinta No, no Está bien, nada Está bien, nada Me hizo mal Me llevo dos Me llevo dos, señora Me llevo dos Simón Arre 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 con la que barre Pero mi guismo, mira el resto Curan más Esta por ejemplo ¿Qué es? Ah, esta es la de oxígeno ¿Esta? Esta... ¿Esta de qué es? Si te bebes Recuperarás ocho corazones Bueno, esta recuperaría más corazones Pero no cubre el escudo Veinte rupias Y esta más barata, eh Aunque el escudo la verdad No lo ocupo mucho Bueno, para la próxima Compramos de estas ¿Vale? Y esta es de... Revitalizante, ¿no? Bueno De resistencia Cincuenta rupias Madre Madre, güey ¿Y esto? ¿Qué chingazo? No, espérame Es que no... No vi... No vi qué carajos era ¿Para qué carajos era? Una poción de... Invencibilidad Reduce el daño recibido Durante un breve espacio de tiempo Por doscientas rupias Esto sería bueno Cuando vayamos contra voces O sea, llevar una... Una de estas Pero sí está un poquito caro La verdad Sí está un poquito caro Simón Simón, Simón Este... ¿Puedes mejorar este pedo? Mantis entre nubosa Ah, chinga, ¿qué es eso? ¿Qué es esto de mantis entre nubosa? Mantis entre nubosa Mantis entre nubosa Ah, caray No sé No sé si comprar ese escudo, güey Es que está un poquito caro Seiscientos Que diga quinientas Y luego para que se termine destruyendo Por unos cuantos putacitos Te digo que sí se parece al escudo iliano Nada más que el escudo iliano Es como que un poquito más ancho, ¿no? Y más pequeño Este es un poquito más alargado Sí, sí, sí De momento así No se destruirá Entonces compramos ese Y vendemos este que tenemos ¿No? Bueno, sí Ah, se me hace que me estás estafando Se me hace que me estás estafando Pero bueno, tengo el dinero Entonces Nah Y si no lo revendemos Hola Me alegro de verte otra vez por aquí Ya sabes que guardamos A buen recaudo Todo tipo de cosas Dime, ¿quieres algo así, por favor? Vamos a ver ¿Qué tienes por ahí? Ah, cabrón No mis panditas Y esto que era medallón de corazón Y esto medallón de vida Es que este sí me ayuda, güey Pero también me ayudaría el medallón de corazón Bye, bye A ver, a ver, sí, dámelo Su misterioso poder Le permite repararse gradualmente por sí mismo Aunque no es demasiado resistente Y se rompe con cierta facilidad Es capaz de repeler el fuego, la electricidad Y hasta Las maldiciones ¿No me estás robando, Jerry? Voy a tomarme la libertad De guardar el artículo en su afroja Y recuerde Ah, sí, ché, ché Sí se parece, ¿verdad? ¿Vamos a vender este escudo? ¿Cuánto me das por el escudo, chavala? No me acuerdo cuánto me costó, pero ¿Cuánto? ¿Cuánto me das por él? ¿50 rupias? No, mejor me lo quedo Esas 50 rupias las puedo recuperar fácilmente Las de Las 500 rupias de este escudo No tanto, pero Pero bueno Se me fue la luz Eso de que no se destruirá Casa tu madre Sí parece el escudo iliano Nada más que sí te digo que es un poquito más Más grande este que el iliano Ah, vale Pues nada Yo creo que ahora sí ya vámonos Yo creo que ahora sí ya vámonos, ¿no? Ya no hay nada más que hacer Aquí ya, ¿no? Mira, este tiene una misión para nosotros A ver, ¿qué pedo? Hola, Lin ¿Tienes alguna novedad sobre el paradero de Zelda? Guárdame el secreto, ¿eh? El caso es que llevo un tiempo entrenando por las noches Para ponerme tan fuerte como tú Ah, cabrón Pero no me gusta que la gente me vea en plena acción Así que no me entres a mi cuarto por la noche, por favor No debería La verdad es que no debería Eh, hacer esto, hijo No debería De todos modos, no puedo entrar a su cuarto por la noche, ¿o sí? No puedo Para el iliano debes hacer un bus rush Y llegar a ocho consecutivos ¿Cómo que a ocho consecutivos? A ver, vamos Lo más seguro es de que es una pendejada, güey, pero Ocho voces derrotados seguidos ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos voces llevamos? Desde hace unos días Cada vez que paso por delante del retrete Ah, lo del retrete ¿Quién será a estas horas? Ojalá no Bueno, pues vamos a dormir A ver qué pedo, güey Pero no No lleva seguidos, guismo ¿Cómo de que no? Dormí Los hemos matado uno por uno, güey Por lo menos Hasta la noche Es un minijuego de voces Un minijuego de voces ¿Y eso cómo se hace o qué? Porque sí me gustaría conseguir el escudo iliano Digo, para tener todo el conjunto completo No se ve tan No me digas que es hasta el final del juego Porque te parto tu madre No me digas No me digas No me cuentes A ver, ¿dónde está el retrete? El retrete está hasta el fondo, ¿no? Hola Por caridad Que alguien me ayude ¿Qué te pasó? Necesito papel Un poco de papel Por caridad Alguien que sea Me sirve cualquier cosa Mientras sea de papel ¿Y qué le traemos, güey? ¿Una hoja o qué? A ver, ¿el cuarto de vilán? Eh, ¿qué hace este vato? ¿Y qué le llevamos, güey? Papel Se acabó la tiranea de vilán Este cuarto es mío y solo mío La carta del niño azul Eso debe ser de día ¡Ah, chingas a tu madre! ¡No mames! ¿La carta del niño azul? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mamada De la carta del niño azul? Anda al cuarto del maricón Ah, sí, cierto ¿Cómo se llama el malicón? ¿El malicón? ¿Cómo se llama el malicón? Es que soy japonés ¿Cómo se llama? Vestro y Corby, no ¿Grullo? No, grullo es el chaparrito, ¿no? ¿Cómo se llama el malicón? Ah, no, sí, es grullo 5, 6, 7 Ah, buenas noches, Link ¿Qué estoy haciendo? Pues ya ves entrenando No soportaba más estar tan debilucho Y enclenque Así que intento ponerme un poco en forma Pero como me da vergüenza Que los demás vean Que no puedo levantar Ni un pequeño barril En el entreno de noche Aunque me parece Que esto no funciona Ah, ya me acordé Me canso demasiado Y en dos segundos lo dejo No puede ser Si al menos tuviera alguna poción Para aumentar la resistencia No, chingas, a tomar O sea, tenemos que Y no tengo No tengo espacio Para comprar otro Una poción, güey A ver, pues Tenemos Tendríamos que ir de día Otra vez Ir a la tienda Regresar Dormir Ir de noche Y todo para que me dé Que te gusta Unas Unas dos gemas de gratitud Chingada madre Y luego otra vez Tenemos que ir de noche O sea Dormir De día Llegar a la A la isla calabaza Dormir allá de noche Y hacer ese pedo, güey Su pinche madre Estos babos Las misiones Secundarias Mira, este tiene otra No, tú quédate ahí A rato vengo Contigo, güey Ahorita vengo contigo Las misiones secundarias De este juego Están un poquito Medio pendejas, güey Porque Eso de que necesite Que sea de noche Que luego que sea de día Las chingadas Son pendejadas, güey ¿Por qué no le pones Un ciclo como Breath of the Wild Y nos ahorramos problemas, güey? ¿Por qué no? Ok, yo ahora Tengo que ir para acá Dejar Dejar una poción Comprarle una poción Al maricón de resistencia O sea, todavía Tengo que comprarle Las cosas, güey Chingas a tu madre Chingas a tu madre Es más Vamos a dejar el escudo Vamos a dejar el escudo De resistencia De resistencia, ¿verdad? Dijo ¿Cuánto costaba? ¿50? No mames No mames Este hijo De la gran puta ¿Sí, no? Jimbo No tienes botellas ¿A poco no me la da? No tienes ninguna botella vacía Vuelve con ellos No, chingas a tu madre ¿No tienes una por ahí, pendeja? ¿No tienes alguna por ahí? Chingas a tu madre Que chinguen a su madre Todos los de este puto pueblo De mierda, güey Chinguen a su madre Por eso me salí de ahí ¿Ah, no, qué? ¿Qué no? Ah, esto Te digo Las misiones secundarias De este juego Son así como que No, ¿sabes qué? Vamos a la verga Vamos a la verga Este Que chinguen a su madre Sus putas misiones Vamos a concentrar Nosotros en nuestras En nuestras misiones Este Eh Principales Y ya si después Terminando el juego Podemos hacer alguna De estas Qué bien Pero Pero no Es que esto es perder tiempo Güey Esto es perder tiempo Absolutamente Eh No tiene ni siquiera Sentido Hacer las misiones Ahorita No te van a dar Nada que te pueda ayudar A la historia ¿Qué es lo que te pueden dar? Gemas de gratitud Y las gemas de gratitud Son para El demonio ese ¿Y qué te da el demonio? Pues quién sabe La verdad es que Quién sabe Qué te pueda dar El demonio A lo mejor te da Este No sé Eh Vida ilimitada O no sé Pero es que no vale la pena Güey No vale la pena Gastarse tanto tiempo En esta chingadera No vale la pena Para elegir el lugar En el que se hace aterrizar Basta con apuntar Sí, ya lo sé Y aquí ¿A dónde tengo que ir? Pues vamos a quedar aquí Güey Porque Entrada a las minas No, no es cierto ¿A dónde? Al templo del tiempo Aquí Iba a tener que echarme todo el viaje Qué lástima que ya una vez O sea Ya una vez que tocas tierra Este No puedes teletransportante Entre las estatuas Para más rápido Digo Tampoco es como que tengas que hacer Un viaje tan largo Pero bueno Ahora es posible Rastrar la ubicación Del umbral del juicio Que con un lugar más agrado Ok Hola ¿A dónde se dice? Vaya Vamos 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 So mamona ¿Y aquí? ¿Y aquí qué tenía que hacer, wey? ¿O me tengo que ir por allá? Ay, ahí está este pajarraco De las pelotas No la había visto No la había visto este pajarraco Ah, 11 de septiembre Ok, rupia, 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 rupia Ya voy a agarrar todas las rupias que encuentre Chaval ¿Cómo era este pedo? Tenía que primero hacer este, ¿no? Primero darle este mongolito Y luego al otro Agarré Agarré Un cristal maléfico Es el corazón cristalizado de un monstruo Es muy poco frecuente encontrarlos en este estado Ah, caray Ese sí no me había tocado verlo, eh No me había tocado verlo, wey Te lo juro que no Espera, era cronolito Mongolito Monolito Son los mongolitos Y luego era darle al otro Lo que no sé Lo que no sé es de que si al darle al mongolito El este pendejo se Avance No, se baja solito Se baja solito Se baja solito Creo que tenía que ser rápido, ¿no? Es que a poco si le doy Ah, no Y ahora hay más Hay más enemigos, ¿eh? Se intensificó La cantidad De enemigos que hay Se intensificó Simón Simón, Simón, Simón Y ahora aquí, ¿qué? ¿A dónde tenía que darle? Por ahora, ¿qué pedo, qué pedo? Ahí te voy, culo Ahí te voy Vuelale, 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 vuelale Porque te doy, ¿eh? Vuelale porque te doy Vuelale porque te doy Ahí voy, ahí voy, ahí voy Chingada mal Bueno, parece ser que no es necesario darle Parece ser que no es necesario darle al mongolito Los malditos Joy-Con Los malditos Joy-Con, chaval Los malditos y benditos Joy-Con La verdad es que no sé cómo haya sido en Wii U Pero por lo menos El giroscopio No funciona con los Joy-Con, ¿eh? No funcionen los Joy-Con, chaval De una vez les voy diciendo Después de tantos años Que no funciona Los El giroscopio con este pedo Ya no me acuerdo cómo era Me imagino que sí tendré que regresar, ¿no? Me imagino Ah, los malditos Bokoblins Eléctricos Cómo jodían Cómo jodían la vida, hijo Ven, ven, ven A ver si tienes tantos huevos A ver si tienes tantos huevos Ven para acá Ven, ven, ven Puto Eres un puto Eres un puto Mira, es más, ¿sabes qué? A ver si le puedo dar No, no le puedo dar No, no le, no alcanza el pinche látigo Bueno, vámonos para acá Creo que sí es para acá Simón Simón, 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 Simón Ah, repues Ajá ¿Y ahora? Ahora hay Moblins Ahora también hay Moblins Aquí, hijo Su pinche madre ¿Para dónde es el deshuece? A ver Oye Pero sí tengo que ir a dar toda la vuelta, ¿no? Me imagino yo Es atrás por el túnel Ah, chingada, por el túnel ¿Cuál túnel? Yo no vi ningún túnel, güey ¿Qué? ¿Cuál túnel, güey? ¿Cuál túnel? Pues de qué túnel te refieres ¿A cuál túnel te referías? Pues este es básicamente hacer lo mismo que Que hicimos antes, ¿no? Tenemos que llegar acá Y lo cual está allá Ah, ¿no? Sí, para allá Pero sí hay que dar toda la pinche vuelta Joder, hermano, joder No, y deja tú de dar la vuelta ¿A poco sí llego? Ah, pues por acá, ¿verdad? Qué pendejo Qué pendejo, chaval Chicheto, chicheto Ay, güey 20 rupias, muy bien Otras 20 rupias, muy bien No te caigas, desgraciado No te caigas Sigo queriendo el maldito gancho Pero no me lo dan No me lo quieren dar Mira, me podría ir por abajo también, pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No tengo ni la más mínima idea O sea, más desincronizado no podría estar el Joy-Con El Joy-Con este Y que diga derecho Más desincronizado no podía estar, chaval Ya mismo tendrás el gancho Gracias al señor Después de cuánto puto tiempo Coño Es que en todos los mapas hay Cosas para hacer con el gancho Pero no te lo dan hasta después de la mitad del juego ¿Qué es esa mamada? ¿Qué es esa mamada? Y tampoco creo que sean las grandes cosas que nos puedan dar Pero bueno Ahora hay que ir para allá Mira, 20 rupias Ya voy a agarrar Mira Ya vi que todas las rupias hay que agarrarlas, hijo De mayor ¿Qué pasó? ¿Se me buggearon las rupias? ¿O son rupias falsas? Mira, tenemos 217 rupias Vamos a agarrar esas dos de ahí Creo que se me buggearon las malditas rupias, chaval No sé por qué Ahí son dos 219 ¿Y entonces por qué estas no me las contó, güey? ¿Por qué estas 40 rupias no me las contó? ¿Eran piratas? ¿Acaso ¿Acaso Este ¿Tenían fallo de fabricación? ¿O qué carajos? Ah, chico, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo llegaba allá? ¿Cómo, cómo llegaba allá, güey? Tenía que ir por allá, ¿verdad? Sí, es cierto Sí, es cierto, chaval Chingas a tu madre bien este vato Vamos a la verga Vamos a la verga Ah, no es que no son 20 rupias, son 5, ¿verdad? Yolo Sorry Este, lo que no me gusta es que voy a tener que Que pasar por estos pendejos Eso es lo que no me gustaba La idea de tener que pasar por estos pendejos Este cofre tampoco lo podemos agarrar porque Que no llego Básicamente por eso, porque necesito el gancho He podido controlar estos pendejos Que los he podido controlar Hola, putos Ya llegó su padre Y que chinguen a su madre Si no, tengo que pasar por el moblin Para llegar Chingas a tu madre, ¿a dónde vas? Ah, mira, qué bueno Qué bueno que las podemos Qué bueno que las podemos reutilizar, chaval Son medio pendejos los moblins, la neta La neta, sí son medio pendejos Hola 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 Ah, la veré Siempre me aplasta un moblin Ajá Y ahora Y ahora Y ahora vamos por acá Yo creo Ah, pues está allá pendejo Es eso de ahí ¿Y esto pa' qué? Sigo sin entender Como pa' qué carajos es eso No sé ¿Será igual que en Farone? ¿Será igual, güey? No quiero, eh No quiero, güey Tengo un dote con la música Tengo un dote Un dote natural Con la música, chaval Estoy en sincronía con la música Ah Ah Apenas Corriendo Prepárate para más estrés Que en Farone cada nuevo Cada nuevo es más difícil Qué bonito canta Fai Es más difícil cada Cada uno A clavar la espada En el centro Remanso No me digas Tampoco menso Vámonos calman Este Debería de guardar Por cualquier cosa Donde hay un punto de guardado Allá arriba Chinga Vamos Vamos a guardar Por cualquier cosa No sé cómo puede estar Este Vamos a guardar Por cualquier cosa ¿Vale? Por cualquier despiste Vamos a guardar No tiene nada de malo Estar guardando Y guardando Y guardando A ver qué tan difícil es Yo me imagino Que sí va a estar más difícil Porque Por la arena Más que nada Por la arena Va a estar un poquito Más difícil Chaval Cachimba 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 Ok Nos quedan 28 minutos De directo Hijo Son igual Que los otros Nada más Que sí Te digo Donde haya uno En la arena Ya chingamos Ya chingamos Donde hay uno En la arena Porque vale Verga Ya sabes Donde Gizmo La flor De la esquina Es Es más contador De tiempo Si ya lo sabía Debo Abstenerme De acompañar Al amo Si ya lo sé Ya cállate los cinco Solo el dirigido El elegido De la diosa Puede acceder Al mundo sagrado En el que se celebran Las idnias Un juicio Que pondrá A prueba La servidura Del amo Que me salga De corazón La flor Eso no es bueno O sea Cualquier doctor Te va a decir Que eso no es bueno Que salga Una flor Del corazón No es bueno No es bueno Chaval Cualquier Que Como que 26 minutos Acá dice 4 horas 20 Y son tres Bueno Más de un ¿Eh? Cuando se complete La orquíada Despide Del amo El nuevo poder Procedente De la diosa ¿Hay alguna cosa Que el amo Desea preguntar? Nel 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 hija Déjame trabajar Cállate Locico Puta Hasta ahí Está la primera Bueno No Allá Está Una Es que Sigue Estar Complicado 2 4 6 8 10 12 14 15 Otra vez Ay hijo De su puta Madre Ay hijo De su puta Madre Ahora la primera Está más lejos Y estos güeyes Hay Hay 4 güeyes Aquí No mames Mire si hay arena Cabrón Verga Lo que me va a joder Eso en la vida Ay güey Me espantas Puto Me espantas Puto Sopla guismo Como que sople Has conseguido una lágrima De Nailu Con su poder sagrado Ah Ahora son 90 segundos Ya no son 60 Muy bien Muy bien Y no me No me Ah no me hundo No me hundo En la arena Chicos Que bueno Que bueno I like it I like this I like this Ya son 90 segundos Ya no son Ya no son 60 Como antes Chido 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 Llevamos 3 Vamos por esta Güey No se la verdad Como carajo Subir Pero 4 Estos güeyes A ver Si están paralizados No si me hundo Si están paralizados Aún así Me pueden detectar O Nal O Nelpas No si No si güey Si 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 me detectan A ver A ver Paralizado Paralizado Aquí tomo un gulo Aquí tomo un gulo Ok Pasa la vuelta de la esquina Ailín Te cansa Super fácil Hijo Te cansa Super fácil No mames Ok Ay como que esos 90 segundos se pasan muy rápido ¿No? ¿No crees? ¿No crees que 90 segundos se pasan muy rápido? Dale 6 No si me hundo nos vamos por estas de acá y esto y esto qué o qué y esto qué o qué cómo carajos se supone que cómo cómo carajos se supone que haga eso cómo carajos se supone que agarre esto hola cómo se supone que voy a agarrar ese pedo empujando el carro que ver ahí suéltalo suéltalo mierda eh güey mierda güey uy le quedan le queda cosa de nada para que vuelvan a salir estos babosos y ahora no puedo pasar por acá ok cuánto llevo qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo qué pedo con estos vatos güey qué pedo con estos mugrientos vatos ok allá hay cinco güey no, no es cierto no es cierto es que güey todos los alerta no mames y a este cómo llego hostia primo, hostia a este tengo que empujar casi eh, casi casi chaval casi la re cago ok, faltan cuatro este, me vendría bien una de estas para ver dónde están me faltan cuatro chaval ahí veo tres pero la cuarta dónde vergas está ah, la madre que las parió las pelotas eh las pelotas que las parieron y esta cómo la alcanzo trepando ¿qué carajos? ¿cómo la alcanzo? ah claro porque tenía que ser así ¿no? una, dos, tres ya son esas últimas tres a ver el problema va a ser cómo carajos conseguíla ese va a ser el pinche problema ese va a ser el pinche problema pues nada tengo que irme otra vez por no me digas que tengo que irme otra vez por allá es que ese es mi pedo güey ¿cómo paso por aquí sin que me vean? aquí ya no puedo volver a regresar ¿o sí? ¡no! ¡no! ¡la reputa madre! no, y luego son muy rápidos güey son muy rápidos ¿a poco llego? no llego ah, sí llego ¡sube, sube, sube, sube! ¡sube, sube, sube! ¡sube, sube, sube! ¡oh, oh, oh, oh! no mames güey no sé cómo lo hice te juro que no sé cómo lo hice chaval no sé cómo lo hice estaba estaba ya dándome el putazo básicamente y logré agarrarlo logré agarrarlo ¿y ahora cómo paso para allá? está hasta arriba este pedo güey pero ¿cómo llego? ah casi, casi admito que sí me sudó un poco la la las verijas ok, ¿cómo llego a esa última? pues tendré que dar toda la vuelta para allá ¿no? ¿o por acá? por acá, por acá, por acá por acá, por acá, por acá por acá por acá el mundo exterior regresa con cuidado al umbral para recibir la prueba de madurez ok y pues básicamente tenemos nada más que que volver y volver, volver volver hola hola jejejeje casi, casi me mataba dos veces casi me mataron pero la segunda y la más reciente fue la que más me costó güey o la que más estuve así de cerquita has conseguido has conseguido las arpas o el gancho son una de las tres reliquias transmitidas por la diosa y otorgan un posador la capacidad de alcanzar lugares alejados si apuntas y disparas hacia una diana o hacia una hierba lanzarás una garra que enganchará a ella a continuación la cadena te propulsará hasta este punto ay, verga gracias por los ganchos nada más me falta un objeto un objeto un objeto para tener todos y ya muy bien por fin por fin conseguimos fíjate que hasta eso le tengo más miedo a estas pruebas que a los voces felicidades Samolink el amo ha superado el juicio debemos de ponerle una voz a Fai que sea como como de sirvienta como de chacha güey el amo ha superado el juicio su espíritu ha madurado y ahora puede dirigirse tras la llama que ha de fortalecer su espada como mayor mona las zarpas son una de las relquias legadas por la diosa lanzarlas simplemente ajá sí ya sé para qué sirven ya sé para qué verga sirven vamos a probarlo a la puta van a decir así sí eso mamona eso por fin coño por fin por fin tenemos estas madres vamos por el cofre que está ahí güey por fin chinga la madre por fin ahora con los joycones es un poquito complicado pero bueno por fin gracias todo el puto tiempo estuve pidiendo esta chingadera por fin ok vale fue una una completa mierda la verdad esto pero bueno y ahora qué ahora para dónde jalo hacia adentro o qué imagino que sí ¿no? a ver por fin podemos hacer ese cubo aquí hay hacia el camino a las pelotas es que siempre tiro el espalazo ahora 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 perro uy no llegan hasta allá no llegan hasta allá las las este los ganchos te digo ahora dónde vamos vamos para allá la verdad no sé a dónde tengo que ir chaval no sé a dónde tengo que ir si al a dónde tendría que ser aquí ¿no? anda al signo de interrogación guismo ah ok che che pulso de maraquero che pulso de maraquero que tengo puta hasta allá ok hola sube sube el linkete en lo que reoccurcita este vato no no ni es por acá ¿verdad? ni es por acá ¿verdad? piche madre ¿qué pedo me estoy metiendo? ¿hasta dónde llega llega hasta el fondo güey? pinche madre güey pinche madre con los pajarracos estos de la mierda ya dejen de estar mamando güey es que no puedo si no me dejan estos pinches pájaros no 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 corre corre ¿para dónde corro si no me dejan estos pinches pájaros de los mil mamahuevos ah no ya lo sé ya lo sé pendejo ya lo sé pero yo quiero ir para allá coño coño no pero esos son hasta el otro pero es que no llega güey no llega se supone que para allá si hay camino ¿no? no no hay camino no hay camino no hay camino joder güey se supone que para allá si hay camino ¿y entonces? se supone que para acá si hay camino o es para acá ah si es un poquito para acá coño ahí ya llegan los ganchos no asustemos no asustemos a la verdad que está no asustemos a la verdad que está ay hay mamón ah ok ok ahora es para allá vale 20 rupias chido ya puedo ya puedo subir por acá verdad así ya vamos a a este hacer este pendejo vamos a hacer el cubo el cubo chingada a mi se me hace que le vamos a dejar se me hace que le vamos a dejar justito en la entrada de este de ese pedo donde vamos se me hace que sí se me hace que sí primo tiburón 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 a la vista pañita que van a comer hasta aquí hay uno de estos 11 rupias 11 rupias no está no está mal vale por fin guismo anda primero a la x ya no que era lo de la x y mira para qué nos convendría subir para allá no sé no sé la verdad hay este ese cofrecito que no creo que dé gran cosa pero no sé si irse una buena idea rica no sé no sé y qué chingados hay 5 rupias me da a mí que no creo que valga la pena ir por ese cofrecito no creo o sea si en algún momento volvemos a cruzar por ahí lo hacemos pero de momento no no creo que sea en absoluto necesario pasar por ahí no creo si necesito aprender a mejorar mi puntería con este pedo por favor tiburón 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 a la vista ya no llego no llego ay wey si llegué sube pendejo sube pinche mongolito ay cabrón qué pesados qué pesados son qué pesados son qué pesados son hijo la reconcha de tu hermana ok este como porque tengo que ir primero para la izquierda y luego para la derecha no llega el gancho si llega entonces como para que primero subir ahí ni idea ni idea a lo mejor sea como un punto de apoyo pero no lo entiendo muy bien como para qué carajos ir para allá bueno a ver nos metemos aquí cuevas de la nairu arre esto lo puede romper no chido ahí está el gorón wey hola hola goronita cinco minutos chicos y ya nos vamos es más la próxima estatua que veamos ahí nos detenemos ok no sé dónde esté pero ahí nos vemos hola a tú eres otro venturo vaya es raro encontrarse con alguien en otros lugares yo soy venturo un estudioso de la leyenda de los tres dragones se dice que uno de ellos vivía por aquí pero no encuentro ni rastro de él bueno aún es pronto para sacar conclusiones queda mucho por ver así que te llamas link vaya es un hombre poco habitual a qué te trae por aquí si se puede saber estás buscando la llama la llama sagrada creo que he oído hablar de ella en algún sitio si ya lo recuerdo fue en los viejos manuscritos que describen el mar de la arena de la nairu que se entiende por ahí no recuerdo más detalle pero si sigues por este camino llegarás al mar de arena de la nairu enseguida el mar de arena si de por sí un cachito de arena era complicado imagínate un mar si quieres llegar al mar de arena vas a necesitar esta llave toma que bueno me ahorra un poco de tiempo al abrir este pedo y esto y esto que me da chaval que me dará me da cacahuates más cacahuates unas rupias unas hormigas que no me valen la merga lo pintó muy bonito este pedo los bokoblins suelen llevar un cuerno de monstruo colgado en la cintura es posible quitárselo con el látigo este sí como para qué como para qué chaval rupia hay cuevas adentrito de estas rocas ala perdón perdón es que estás picando algo que podemos romper así con bombas a ver quitaos ahí está ya la abrí ya la abrí ah que tu puta madre se necesitan más bombas ok este bueno boli pasó algo pasó algo nada más que tienen que ser con bombas igual soy bien chaval soy bien chaval tiene que ser igual con bombas destruir estas chingaderas bueno 6 rupias 6 rupias 6 rupias 6 rupias ojalá que me diera una de 300 guismo no me acordaba que seguías en serio no te acordabas en serio no te acordabas o no querías acordarte no creí que me fuera a hacer daño yo también creo que hasta el goron le hice daño a ver quítate de ahí ahí voy a ver quítate hay algo ahí wey pero este pendejo está picando déjame pasar con todos mis amigos menos el de atrás déjame pasar allá hay algo coño bueno allá hay realmente no se ve pero pero allá hay algo pendejo quién sabe quién sabe la verdad qué carajos allá pero pues nosotros vamos para acá no joder 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 ale 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 chaval qué pedo con el mar de la nairo a ver a ver si es cierto qué tan mar hola aviso para el amo estamos en el mar de arena de la nairo donde se cree que antaño se extendió un inmenso océano y ahora es arena sin embargo la actualidad está completamente seco y se ha convertido en un mar de dunas ajá mar de arena de la nairo nueva zona desbloqueada del mapa este lugar hacía las veces de puerto para conectar con altamar te digo nueva zona nueva zona chaval cuevas de la nairo ajá sí de puta madre calculo un 90% de probabilidades de que la llama sagrada se encuentre más adelante sugiero buscarla por este mar de arena arre arre pelotuda arre no hay ningún lugar donde guardar en serio no me voy a aventar aquí otra otras tres horas para este para ver este pedo en el pasijo en el pas en el pas a la madre que pros que pros chaval que pros chaval somos todos unos pros ay esa era una libélula de estas de la nairo bueno queríamos el gancho dice el juego toma gancho lo ocupas un chingo no hay donde guardar en serio no hay donde guardar en serio ya se volvió a ser grandote este puto ay wey no lo toques no lo toques y no mames que salen chiquititos no mames que salen re chiquititos primera vez primera vez que no me electrocuto con estos culos de mierda a ver caramba una hormiga una hormiga ok aquí tengo que hacer algo con estos pinches bloques yo creo ay aquí está para guardar bueno vamos vamos a guardar y esto lo hacemos en el próximo directo chicos oh yeah oh yeah motherfucker ya entonces ya está